El podcast donde el podcast va a durar mientras haya alcohol y cigarros, aunque realmente a estas alturas realmente no importan, siempre es una plática de bar. Ok, ya es... Hola, ya me he bebido. Banda, les presento, aquí tengo a mi mejor amigo, el chocolatero. Aleluya. Gracias, banda, ya saben, aquí siempre al pie del cañón, haciendo todo por entretener gente, porque para eso siempre estoy preocupado. Se supone que era una imagen secreta, pero Shari nos dibujó demasiado accurate, so puedo decir que la imagen que pueden ver aquí en el stream, también puede decir que también está su esposa, la chocolatera. Buenas, buenas. También conocida como Bum Bum. Es Bum Bum Bisco, el Bisco, el Gato también. Bisco, el Gato, Bisco, el Gato. El Gatito. La dibujante de burros, góticos, porno, que ya dibuja cosas también no tan porno. Shari Noco, hoy hemos cambiado mucho en este tiempo. Este, Shari Noco. No, he estado dibujando porno, de hecho voy a ir a una convención justamente, Gentai, el 19 de noviembre. ¿No vas a dar un curso de dibujo para niños en poco tiempo también? Pero es ese tipo de recargo. En diciembre. Banda, bienvenidos al especial de Halloween 2023. Al chido de tener una idea, pero estábamos platicando antes del stream un poquito y la verdad siento que la plática está más chida que la idea que tenía originalmente. Valiendo madres. Pero el día de hoy vamos a hablar de cómo el SAT arruina vidas. Estas son historias de terror de verdad. Estas son historias de terror. Debo decirles que son épocas, hoy aquí en México es Día de Muertos, estamos a 2 de noviembre, entonces por ende yo la verdad tenía ganas de combinar conceptos. La verdad, hace tiempo de que pues, la verdad estudié bastante magia, magia negra, estuve tratando de hacer bastantes conjuros y decidí el día de hoy revivir un muerto. Así que bienvenidos a el podcast que nunca debió existir. El podcast con las cosas que decimos y hacemos haría que su podcast jamás se le diera el aire. Pero aún así. Viviste un muerto. El día de hoy, como muertos que tenemos, esto va a seguir siendo un entre humo y espuma, ya que entre humo y espuma la verdad es cierto que nos permite hasta cierto momento de más libertad. Quiero decirte que entre humo y espuma, el EPQND hace tiempo que quería revivirlo y quería sacar bastante más cosas del mismo. Entonces, el día de hoy me dediqué a investigar algunas leyendas de cada ciudad de México. Para platicarles un poco. Pero, la verdad, también, antes de eso, también estamos platicando de algunas cosas. Entonces, como es un especial, es un especial, es el tercer especial que tenemos desde que empezamos los podcast. La verdad, no pensé que llegaremos tan lejos. Es como el tío que nada más le mandó un beso sin querer al sobrino. Nunca pensé llegar tan lejos. Este, es el tercer año que vamos aquí. La verdad, me gustaría empezar una entre humo y espuma normal y de ahí pasarnos un poquito a las leyendas. Este, y empezar a comentar de ellas. La verdad, estamos paralelando un poquito de una historia de terror en la vida real. Y es... Te estás entrecortando un poquito otra vez, perdón. Ah, no, no, no pasa nada. Este, ¿me escucho mejor de este lado? Sí, sí te oyes. Perfecto. Este, todo lo que requiera impuestos y la vida elaborada adulta. Joder. Entonces, bueno, de hecho, primero que nada, déjeme preguntarle, ¿cómo se las, cómo se las pasaron el Halloween? ¿Algún disfraz que planearon? ¿Algo que hicieron? Eh, ¿sabes? Fue mi primer Halloween sin disfraz. ¿Sabes cómo se siente eso? Mira, fíjate, te disfrazaste de Kinder Sorpresa, Shari. ¡Tinga tu madre! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Fue una navi... No, una navidad, obvio, obvio, obvio. Una navidad. Ya, tranquila Mariah Carey. Tranquila, tranquila, falta un mes, falta un mes, falta un mes. ¿Viste? Porque el lugar en donde usualmente nosotros vamos a celebrarlo cerró el mes pasado. No mames. Lo que pasa es de que, haz de cuenta que por mi trabajo hay un negocio de venta de cosas como... Se llama K-pop, pero venden anime, flashies y todo ese tipo de cosas. Y por lo general en Halloween, en Navidad, hacen eventos tipo de que llevan como gente local que vende cositas, caretitos, eso que lo otro, venden dibujos. Y hay unos que venden café. A veces hasta contratan músicos locales. Y también, o sea, me acuerdo la vez que fuimos y que el vato estaba con la guitarra y digo, a ver, díganme una, díganme, porque ya se le había acabado el repertorio, güey. Díganme una. Y así como... Y estaba así como de que, sí le quiero decir una, pero me da pena. No mames. Es que hablaba, es que pues el vato hablaba inglés y yo le dije, no, no, me va a sonar bien pendejo. Y yo, amor, tú que te vas a decir, es chido, tú dile. Este. Mira, Wonderwall siempre funciona. Wonderwall. Ah, ok. De hecho, la tocó. No, 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 no. Güey, es lo equivalente a tocar aquí en México, este... Lamento boliviano. Lamento boliviano, güey. O la planta. Sí, es como el comodín. Este... Pero sí, haz de cuenta de que siempre vamos ahí, nos tomamos un café, nos sentamos, vemos al cielo, jugamos yenga, estamos ahí. Y este, en Halloween se ponen muy padre, o se ponía. Y de un día para otro nada más apareció, pero es que ya se estaban expandiendo. Yo seguía en Instagram, entonces siempre estaba checando cualquier evento, chalala. Y de repente, de nuevo, estamos poniendo todo el 50% de descuento, ya nos vamos, estamos cerrando permanentemente. Y de hecho, no, algunas cosas sí estaban en clearance, clearance, o sea, sí se estaban poniendo como muy, muy, o sea, ya eran plan de, la mesa te la vendo también, o sea, te vendo la mesa y el yenga. O sea, debíamos comprar el yenga. Como ciertos posters allá afuera del... Todo, todo, todo. Quien se los quiera llevar, llévenselos. Sí, yo me hubiera querido llevar el gatito. Pero más... No, todo fue muy de la nada. Es que, güey, llevaba seis años, esa cosa ya debería haber estado consolidada, pero de un momento para otro se robó. Incluso ya se estaba expandiendo, estaban abriendo una mini sucursal en un lugar al que solemos ir a comer, que tiene, es como un mercadito. Tiene como puestos de comida y también tiene, este, como se llama, como pequeños negocios de cosas. Pensamos que era una bodega de ropa o una bodega o algo y resulta que no, que era un... Primero vendían comida y después fueron poniendo pequeños cubículos para... Y llevó como tres pasillos nada más de cosas y de repente hicieron segundo piso y... Sí, como que les empezó muy bien. Sí, ya, ya se ve grande, ya parece, parece uno de esos, este, barrios chinos que tienen los foquitos acá arriba y que son pasillitos chiquitos y que pasas caminando. Está muy padre. Entonces, este, la verdad, ese lugar nos encantó y ahí se estaban poniendo los de K-pop. Pero de repente también se desapareció. Eso se desapareció, nosotros vamos a cerrar todo y pues el mero día que cerraban no pudimos ir. No pudimos ir a checar a ver si... ¿Vimos el Jenga? Este... No, pues es que tenemos trabajo, creo. No, pues me dio COVID. Sí, es cierto, hasta tenías COVID, sí es cierto. Y este... Y al final, pues ya no supimos qué pedo y ahorita pasas, güey, y se ve bien vacío, güey. Alcanzas a ver por una ventana la ventana de enfrente y la calle. Por la ventana de atrás, ¿ves la ventana? ¿Se alcanza a ver el pasillo? La ventana de enfrente y ves los carros pasar del otro lado y es como de... ¡Ay, güey! Se está bien vacío. Acá le llamamos Efecto Quatsa, güey. ¿Mande? Aquí le llamamos Efecto Quatsa. De hecho, sí, sí, sí está, pero está raro porque... Este... Pero, por ejemplo... Creo que fuimos... Ajá. Este año... Bueno, terminé tu historia, terminé tu historia. No, nada más de rápido. Es que nada más fuimos a... Fuimos a Mercado District al final y... Pero ya estaba todo cerrado. Ya estaba todo cerrado. Yo tengo que trabajar. Y este... Nada más que estaba lo de la comida, pero creo que no agarramos nada. Nada más fuimos a dar la vuelta a ver si había algo y... Ya después pasamos por algo de escenarilla. Pero sí, la verdad, este... De ahí mismo no... No... No quedaba nada. O sea, literalmente no... De ahí no quedó nada y creo que no hubo muchos eventos este año. Pero es que, pues, la crisis, güey. O sea, sí está... Sí está dura. Sí, he escuchado. Acá sí está pegando. O sea, son... Es que, es que tú, cuando eres chico, realmente le tienes miedo a... No sé, el coco o cualquier monstruo que te salga en el clóset. Ay, lo único que esperas que no salga en el clóset es tu tío. Pero es... Es verdad. Ahorita, ya cuando estás más grande, le tienes miedo a que suban los precios a la gasolina. Porque eso va a hacer que todo lo demás suba. Ya no te va a alcanzar nada. Por lo tanto, lo que te querías comprar, ya no te vas a poder comprar. ¿Cómo que se devaluó el peso? Eso te aumentó. ¿Le tienes más miedo a que se infle la economía o se termine devaluando de plano? ¿Cómo que AMLO le mentó la madre a Biden? Güey. Ah, sí es cierto que según el peso... No sé de pre... No sé de... No, de hecho subió un poquito el valor. Pero ahorita está como que recuperando... Subió un poquito el valor, pero... Pero si este... Es que sí se la aventaron bien a la brava todo el tema de la pandemia. Pero es que está bien. No la cagaron metiendo estímulos. Porque... ¿Cómo Biden dice? No, fue Trump, de hecho. O sea, pero por ejemplo, este año... O sea, pon tú que igual nadie... No, primero fue Trump. O sea, porque hasta ahí te puedo decir, güey, de que en mi caso yo reciclé disfraces. O sea, de que yo agarré el disfraz al fin del año pasado. Este... Al Chile estuvo bien porque... Güey, aquí... Aquí donde yo estoy, la gente que ya está en los streams sabe que yo estoy en tierras regias. Aquí en México, estoy en Monterrey. Este... Ya sabes, ya perteneces a la clase alta del país. Obvio. Ya dice, o sea... Ya dice... No, perdón, es regional. ¡Rrea! Mírate, alta, pero sin agua. Ya se ha comenzado todos los primeros de semana. Cumbres, mamacita. Ya sabe prender el carbón en menos de tres minutos. Tristemente no he ido a tantas caldas asesadas todavía, pero... Está bien, está bien. De hecho, sí es cierto. De hecho, es en la clase alta próxima. Fíjate que ahí te va el canto curioso, güey. Aquí en Monterrey yo he salido con menos regios de los que yo me gustaría. Me contó con el que le dicen el chilango. Güey, no, no mames. O sea, por ejemplo... O sea, creo que mis mejores amigos aquí... O sea, es una tan pequeña. Un vato de San Diego. ¿A la verga? Una morra de... Creo que de... Rápido, Gerson, si sonar racista, piensa en el estado más negro que se te ocurra. ¿Carbón? Del sur. ¿Cómo? Piensa en el estado más negro que se te ocurra del sur. ¿Del sur de México o del sur del país? ¡Estados Unidos, papá! Ay, güey, porque no pienso... Carbón. 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 Bueno, no, no, porque... No, pero dato curioso, güey, es el hecho de que... ¡Chanta! No, es que se me ocurrió Texas porque aquí, ya sabes, las plantaciones. Pero... Porque aquí daban, este... Aquí ponían algodón, ya sabes. Pero es un chino. No, no es cierto. ¿Cómo se llama este...? Hay un estado que sí es... Pero no está al sur. O sea, bueno, no, creo que era... Ok. Creo que era de... O sea, no está al sur, pero creo que era de California. Espérate, ¿dónde está ahorita el pedo del fentanilo? No, no, a mí... ¡Oh, Dios mío! ¡A la perga! ¡Nos fuimos fuertes! ¡California, güey! Creo que era de California, creo que era de California. Florida, Florida también. No, güey, casi todo el pinche país tiene pedos de fentanilo. O sea, te estoy diciendo... Y pues una amiga que es de Mazatlán, güey. No, no, pero yo tengo problemas con ratos. O sea, pero estoy diciendo que la gente con la que más me llevo es ahí de... Es fuera de aquí, güey. O sea, hay un cuate que sí es de aquí de Monterrey, güey. Pero pues de ahí en fuera casi la gente con la que más me llevo es... No es de aquí, güey. Entonces, güey, me estoy casando ahí con puro foráneo, güey. ¿Por qué eso no dijo que su papá lo no iba a trabajar? Los demás ahí andan viajando en Europa. Exacto. Güey, es que ahí va el contexto, güey. Me voy una... Nos vamos a una peda y decimos, güey, vamos a un antro. El cuate de San Diego, no, tenemos una casa, güey. Vamos a ese pedo. Le dice, va. Nos vamos todos disfrazados, güey. Todo chido. Llegamos, güey. Y es lo equivalente, güey. A ir una... Para cuatza, güey, es lo equivalente a ir a la Pancho. Para los de Estados Unidos es lo equivalente a ir al Bronx. A la virga, güey. A la Pancho es como irte a meter a... ¿Cuál colonia es la peor de Reynosa? La de que dices, de aquí no salgo vivo. De aquí no salgo con mi cartera. Olvídalo. Reynosa se llama. Reynosa en general. De Reynosa completo, güey. No, sin Reynosa, por favor. No, no me linchen. No, pero ahí te va. O sea, y de ahí nos pasamos y dimos... No, sí te entiendo. Pues vamos a Cumbres, que es lo equivalente a ir a la colonia fresa en Los Ángeles. A la colonia Paraíso. Ajá, exactamente. Para contexto es la petrolera en Coatzá. Nada, se me hace que es más la... No, de Cumbres siento que es más la Paraíso que la... Puede ser, porque todavía está San Pedro. Petrolera. Petrolera, es que petroleras que te fueras, pero como a las casas, las pasadas de verga, las que están bien grandes. Sí, sí, sí. Güey, y la verdad, güey, las dos pedas, güey, de la verga, güey. Porque ahí sí son dueños. Sí, o sea, de las dos pedas de la verga, güey. O sea, de que gente sentada, güey, gente, sí, todos platicando. Güey, queremos echar desverga, güey. O sea, queremos echar desmadre, güey. Gente tirada en el piso, un güey pasando el... El día de hoy, Eranun tiene una mimosa con una cherry on top. Lo puede acompañar con un quesilo, si no sé. Carajo, ¿estás tomando indio? Yo estoy tomando indié. Luego este, ¿estás tomando la misma puta cerveza que yo? Sí, pero la pronuncia más bonito. Dame un native. ¿Qué carajo? ¡No! Dame una cerveza roja. ¡No! ¡Joder! No, porque es comunista. ¡No! 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 No, porque compartiríamos todo. ¡Ah, sí! Te la entregan, X, tiene dos, este... Te la entregan así en un vasito y tiene su, ¿cómo se llama? Sus dos... Sus dos bengalas. Y nada más suena de fondo. ¡Ti, ti, 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 ti! Güey, yo me lo imaginé con un sticker enorme que diga compartir. ¡Qué diga! ¿Qué digan para todos? No, que digan, este... Te lo quitan y digan muestra. Oye, qué curioso. Coca-Cola es para compartir. Es comparte. Oh, ¿y es roja? Y es roja. Es roja. Pero es comunista. Coca-Cola, ¿tienes algo que esconder? Es lo que nos quiere. ¿Coca-Cola en realidad será comunista? No, no es comunista, ¿sabes por qué? Porque el osito polar siempre comparte su Coca-Cola. A ver, pero Shari, 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 ahí te va. Es un oso polar. No es. Es frío, frío, Rusia. Es un oso comunista. ¿Está? Pero de esta manera, nadie dice nuestra Coca-Cola. Dice la Coca-Cola. Ahora, pregunta. Pregunta, Shari. ¿Tú compras una copa de tres litros para tu casa o compras tres individuales? A ver, a ver, repíteme, repíteme. Estaban diciendo los comunistas, estaban expandiendo su ideología hacia otros países. Aquí lo vieron en directo, la Coca-Cola es comunista, banda. Y es así como nos quitan el stream. En el podcast que nunca debió existir. De repente. Nos sacan de Twitch. Dice, ay, se me olvidó dar un replay. ¡Sai Koshi! ¡Sai Koshi! ¡Sai Koshi! Oye, Pui, repíteme la pregunta. Ahí te va. ¿Tú compras Coca-Cola para la casa completa? ¿O compras tres Coca-Colas individuales para cada miembro de la familia? Y ahorita en los comerciales del canal Coca-Cola. ¡Exacto! ¡Comunismo! ¡Mete la verga! ¿Es una Coca-Cola para todos o cada quien tiene su propia Coca-Cola dependiendo de los méritos que conseguiste? No, es una Coca-Cola para todos. A ver, si tú agarras una Coca de tres litros, a todos les sirve su vasito de Coca-Cola. O sea, no a uno le das medio vaso, un cuarto de vaso. No, todos tienen su vasote. Lleno. Con hielos. Porque el hielo es frío y el frío es ruso. Y sí. Qué bueno que no está Taco aquí en este momento. No, Taco diría... O sea, yo estoy de acuerdo con todo lo que estoy diciendo, pero los transexuales que se vayan a la... ¡No! ¡No! Y ahorita aparece Taco. ¿Alguien dijo transexuales? ¡Hala! Capaz y sí viene. Me acordé la otra vez que estaba en mi trabajo, este... Y ¿cómo se llama? Alguien compartió una canción y estaba mi perro y así. Y nada más este, de repente escucho... ¿Cómo era? Este... ¡Tamenco transexual! Y yo... Y yo nada más me quedo para arriba y me le quedo viendo un compañero y yo nada más me empiezo a reír como... ¿Qué pusiste? ¡Buen, carnal! El otro vato es un carnal de la risa. Aquí en mi trabajo, güey, de repente estamos tranquilos, güey, y de repente suenan las bocinas. ¡Hala, verga, Lady Gaga! ¡Chúpame la riada! ¡Hala! ¿Qué pedo es? En el mío ponen flamenco, flamenco inclusive, y en el otro ponen marrano. Güey, es que es a lo que voy, güey. O sea, de repente se sacan de pedo y es como de que... O sea, o sea, no sé, güey, no sé qué pedo, güey. Este, pero banda, en lo que voy al baño rápidamente, este... Un corte comercial, corte... Les voy a soltar unos comerciales aquí en el canal. Estamos siendo patrocinados por Monst... ¡No, no! Compre Coca-Cola, ayuda al canal. Compre Coca-Cola. Este, que ayuda al canal de Coca-Cola. Te ayuda más. Te ayuda más. Aún a los comerciales, capaz si sale la Coca. Este, pero bueno, les dejo con una pregunta. Ahorita regreso y me ponen contexto. O sea, por ejemplo, alguna anécdota curiosa que les haya pasado en Halloween. Regreso en menos de cinco, ustedes entretengan este pedo. No tardo nada, güey. Es forlo con un chingo de ganas de orinar, güey. Ok. Creo que ibas a tener que empezar tú, Shari. ¿Por qué? Pues, pues, es que me imagino que tú tienes... Este, ¿realmente les ha pasado algo? Bueno, sí, de que me he pasado, me he pasado, pero casi siempre termino con tanto la misma vaina. Dicen, no, pues ya me robaron dos veces unos cientos pesos. Iba por dulces, me robaron doscientos. Me asaltaron cuando estaba yendo por los dulces. No, güey. ¿Quieres saber algo más triste que te asalten? Te atacó un gato. ¿Sabes qué es más triste? Que te asalten. El que te iba a asaltar te termine dando quinientos varos. No, mijo, a ti no te dieron dulces. Toma, toma para que te alivienes. No, ¿te acuerdas que hace años artista independiente? Sí, güey, porque me vio mis herramientas de diseño. Vio y dijo, no, no mames, Shari. No, usted sí lo ocupa. Usted sí lo ocupa más que yo. Y jefecita, se está muriendo, pero usted lo ocupa más que yo. No, cabrón. No, no, no. Cuento cómo estuvo el rollo. Para eso fue cerca de mi cantón. Para mí era colmo. Pues imagínate, güey. Me voy saliendo y me dice, tráete y cállate con todo lo que tengas. Y lo primero que se ve son mis pinturas, mis pinceles. Y me dice. Y tú, no, esta porquería no. No, mames, pichos mapita, güey. No, toma. No, 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 espérate, cabrón. Me dice, ah, eres diseñadora. Yo sé que este mundo está muy complicado. Yo también, yo también, yo también estudié diseño gráfico. ¿Quieres ver lo que pinté en el váter? Yo también estudié diseño gráfico. No te preocupes, por eso ando acá. Vente, te voy a enseñar. No, y yo sí de. Bien lo decía Jesucristo. Si le das un pez, comerá un día. Pero si les enseñas a pescar, va a pescar hombres. Hombres para andarle sacando la cartera. Y va a comer diario. Exactamente. Güey, el hecho de pescar hombres será una referencia homosexual. Posiblemente. Sí. Ustedes tienen la caña. Yo tengo, tengo, tengo un, tengo. Ustedes tienen la caña y ustedes sabrán cómo pescar. De hecho, tengo un, ¿cómo se llama? Tengo una, tengo una tesis. Tengo una tesis de la bíblica donde. Y la caña también. Tengo una tesis bíblica donde tengo que establecer una comparación en, en que pudiera ser. Eh, eh, Judas Iscariote tenía una especie de crush homosexual con Jesucristo y que por eso al final terminó traicionándolo. Eh, alguna, alguna gente se trata de referirse a eso como una especie de fanfic, pero en realidad es una tesis. Es, es muy profesional. Güey, o sea, es que no te puedo decir nada con fanfic. Hay un fanfic de Jesucristo por Hitler, güey. Entonces, sí, pero está más chido. Güey, yo siempre me he preguntado, ¿mentalmente son más estables que yo? ¿Por qué mierda se van a los putos fanfics? ¿Cómo, cómo? Es que es entre cortes. Podemos estar más trastornados, güey, pero, pero menos dañados. ¿Qué carajo? No, por eso no quita lo valiente. Pero ustedes se van a los fanfics. ¿Qué más enfermo que un fanfic? ¿Nunca te has masturbado leyendo Wattpad? ¿Quién no? ¡Oh, no, güey! ¡No! Es que no se ha masturbado tirando, leyendo fanfics que tiene la primera piedra. ¡No! Güey, pero, o sea, es que técnicamente, Jesucristo nos amaba a todos, güey. O sea, y por igual. Eso no hace pansexual. Y comunista. Lo que me mata de risa es que todo eso lo leyeron en un fanfic. ¡Cómo mierda! Y que sucia fue mucho, ¿no? ¿Ven? ¿Ven que sí están dañaditos? ¡Sí! Yo creía que yo estaba dañada. No, 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 no. A ver fanfics. ¿Fanfics? Shari, tengo una sección completa de jalar. Es una tesis, por favor. Es una tesis. Pero... No, cabrón. Cabrón cuando se pusieron a leer My Little Pony con Hitler. Güey, está muy vergas ese fanfic. Está muy bien escrito, güey. Está muy vergas. Demasiado bien escrito. Esa madre le hizo algún profesional. Güey, o sea, me sorprende la cantidad de empeño que le puso a una persona, güey. Era George tratando de no escribir la continuación de Juego de Tronos, güey. Era George evitando... Güey, yo creo que es lo que hace George Henry Martin, güey, antes para no escribir la continuación, güey. Básicamente es George haciendo otro libro de cocina. Dijo, ay, pues voy a hacer un libro de Hitler con My Little Pony. No jodas. Sí, lo creo capaz. Sí, 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 definitivamente. George. Exactamente. Güey, pero por ejemplo, Horda, Horda, regresando al tema de Halloween. Porque a fin de acá es un especial de Halloween. O sea, de que esto es una plática de bar, güey, pero es una plática de bar spooky, güey. Entonces, güey... Güey, güey, güey. Que hay de spooky ahora en los fanfics, cabrón. Hay tanto terror en los pinches fanfics como no te imaginas. Hace poco salió algo llamado... Algo llamado Digital Circus. Es un... Oh, olvídalo, ya sé por dónde va. Ajá. Es un coño que apenas solo puso la demo. Y a mí me encanta porque yo hace tiempo que sigo a que crea esos cortitos raros y extraños. Se llama Grosser Wars. Si no conoces el trabajo, está muy chingón. Es un fanfic de Super Mario Bros, ¿no? Creo a estos personajes. Y pues, nada más está la puta demo. Y reventó la rule 34 como si fuera tan horneado, güey. Güey, vamos a lo mismo, güey. O sea, en la vida, güey, ¿quién nos ha cogido un payaso, güey? No mames, si viste Digital Circus. Sí, güey, si viste Digital Circus, güey. Güey, y está adorable, güey. Ponme, está adorable. Ponme, está traumada. Pobre vieja, colchuga. Ok, no quiero... Ok, Digital Circus es una serie de internet, güey. No, no quiero poder. Sí, se lo sacaron del culo. O sea... ¿Cómo, mierda? Se sacan del culo los chips. Los chipeos... No sé, güey. Mira. El mío era canon. ¿Cómo se llamaban los chipeos? ¿Cuál era canon? De que hay chipeos de series que son como... Ay, me gustaría que... No, pero hay unos chipeos que están bien locos. O sea, que son de series que no tienen nada que ver. Güey, ¿taco? ¿Taco nos comentó de un pedo del osito bimbo con Granny, güey? ¿Cuándo? ¿Taco nos contó en algún momento... Creo que está en algún en vivo, güey, de... De el osito bimbo con Granny. ¿Eh? ¿Cuál es Granny? La del videojuego, güey. La de la... La viejita muerta que te perseguía. No sé qué mamada. Ah, verga, sí. ¿Cuál? ¿El osito bimbo? ¿Qué carajo? O sea, y es a lo que voy. O sea, déjame, déjame poner las imágenes. Vamos a ver. Porque estoy seguro, güey. Estoy seguro, güey. Porque internet está hermoso, güey. Que si que... Si sé que busco Granny... Por osito bimbo, güey. Me va a aparecer algo, güey. ¿Sabes qué lo que me han de todo? Que eso... Voy a salir más traumatizado de lo que ya estoy. El tema más pinche bizarro, más real, es en internet. ¿Qué más terror no puedes tener? Sí, pero... A lo que voy es de que... Qué pendejo, no, no. Era una pendejada, pero... Eh... Se me había ocurrido de que... Pero comunismo. Pero comunismo. No, este... ¿Qué mayor terror tienes que pensar que ese? No tendría más sentido que fuera con Mamá Coco, güey. O sea, ya ves como las abuelitas siempre eran con menos de su pan bimbo. Toma, Mamá Coco, te traje otros nitos. Te traje otros nitos. Le digo, este... Este nito está súper raro. Le digo, este sí, es relleno cajetoso. La mamá Coco... Le hacía ruedas porque ya le cortaron las dos piernas. ¿Cómo? Es que tenía diabetes, Mamá Coco. Tenía diabetes. Porque buena mexicana. No mames. Pos de puta. No, pero... Porque son... Regresando al tema de... Regresando al tema del terror. No hay que irnos de vida súper alta. ¡No hay! Ajá. ¡Tamos realistas! Fanfics es igual a terror actualmente. Ok, depende a que te excite. No, 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 no. O sea... Hay fanfics y hay fanfics. Cada vez que buscas un fanfic de cualquier mamada, los fans se vuelven catatónicamente espiadados. Güey, díganme dos conceptos súper extraños y los puedo buscar acá y puedo encontrar un fanfic de ese pedo. Ok. Ok, acabamos de hablar de Digital Circus. Ok. El rey Kinger o teniendo relaciones con Jax, el conejo, güey. No tengo ni idea porque no lo he visto. Yo no lo he visto, güey. Ok, te pongo más barato a tu idioma. Shadow con Sonic. O sea, y hay gente que se ha vuelto mamona porque a huevo quieren que Shadow y Sonic estén juntos. Y ahora que pasó la serie en Netflix... A ver, con mi Shadow. No te metes. Hay tensión, pero de la cual... Hay tensión... De todas las cosas. Esa era la final. Estoy encontrando Jax por Reader. Ajá. Ok, si quieren, les leo un pedacito de este pedo. No mames. Es un especial de Halloween. Tenemos, tenemos que ser, este... Tenemos que ser lo más tenebroso que vamos. No mames, eso ya no es tenebroso, es creepy. Este, este, hombre, es tan tocable como, como la mierda. Físicamente, eh, físical, eh... Físicamente tocable. Es la forma que puedo sacar mis sentimientos. Este... Me tomó un momento para tomarles un consciente para admitirlo. Bueno, el 100% normalmente, este, son un poquito más coquetos, ¿sabes? Empecé a abrazarlo. Y empecé a hacer bromas al respecto más seguido. Volvió sus bromas a su atención hacia mí. Y empezó a acercarse más. Dice, tú imagínate las bromas. Esto también hace Hong Kong. Y el vato que es los... Y quien lo está leyendo. Ay, le ha de haber dicho esto. ¿Qué pasó? ¿Cómo está? Lo hice sonrojar mientras me acercaba a él. Este, no voy a hacer que se olvide la semana siguiente. Por más que lo que hablaba bromear con él y hacer bromas, no aceptaría hacer lo mismo con él. Entonces, Pony llegó. Imagínate los bromas. Se paró enfrente de nosotros. Tan cerca que su pecho se acercaba lentamente. No mames, este pez es un trío. Este. Ni siquiera me daba cuenta de lo que estaba realizando. Solamente estaba parado ahí. Lo suficientemente raro. Y sentía mariposas en mi pecho. ¡Me caía a propósito! También no lo retenezaban. Ni animado estaba el vato. ¡Me caía a propósito con su peluche! Se sacó el pene. Todavía laqueaba. Todavía laqueaba, güey. Tenía lag el pito. ¿Cómo es un pito con lag? No sé, a algunos le llaman eyaculación precoz. No, no, no. Pero el lag es que se ponga como más lento, ¿no? No, no, bueno. Es que en Digital Circuits. Están dentro de un videojuego. Están atentos. Por eso lo contó. No mames. No, no, no. No, pero por eso se me hace raro de que... A ver, ¿cómo es un pito con lag? O sea, es como de que... Ahí va... Cargando. Error 404. Se ve todo borroso, ¿no? Ah, se va pizzeleando, güey. Porque no da la resolución. Delicioso. Se buguea esa madre. Güey, es que se aplica cuando dices, le digo, este quería entrar por este lado, pero entré por el otro. Es como que, ay, perdón, se laggeó. Se laggeó, me equivoqué de hueco. Así de, ah, mi pene se rompió, ahí está la punta en el suelo, y ¿qué entonces que te estoy metiendo? O sea, está muy chido todo este pedo, güey, la verdad está todo muy rico, güey, pero ¿por qué me eyaculaste la cara, güey? Es que se me... Si te estabas metiendo, güey, es que se laggeó, güey, se laggeó. El bato aparece en un lado, luego en otro, luego en otro, luego en otro. ¿Me recordaste este juego al que luego jugaban tú y Gerson, el San Andrés? ¿Por qué? Algo así me dio al final. Oye, que hay que conocer un stream de San Andrés. Este, banda, les tengo un reto, güey. Pongamos un estado de México, güey, y les diga una leyenda de ese estado. Y la vamos comentando entre esas madres. Oaxaca. Oaxaca, va. Ok, en lo que llevo hasta Oaxaca, este, ¿alguna vez les ha tocado una experiencia paranormal, güey, así en épocas de Halloween? O sea, aparte de las normales. Ajá. O sea, ¿alguna vez les ha tocado una experiencia paranormal, específicamente en épocas de Día de Muertos y Halloween? Sí. No recuerdo, pero creo que no. No, no me acuerdo. Es que la verdad no recuerdo. No, nunca. No recuerdo en específico. Ni en octubre ni en noviembre, pero alrededor de todos los meses, sí. Sí, es que como que en octubre o noviembre se van de vacaciones a ver a su familia. Exacto. No, verdad. El sindicato me permite estos días de vacaciones. Es que en octubre o noviembre es cuando más activos están y te van a espantar. No, es cuando se fueron a ver a la familia. Exactamente. Güey, es que es del pedo, güey, güey. Pinche de morir en el cuarto. Ya me ha ido a la comida. ¿Cómo? ¿Qué? Pero la familia da miedo. Papá, si te salgan. Mija, ¿cuándo se va a casar? Mija, tiene muchas arrugas. ¿Cuándo da mi novio? Ya me casé. No en cuenta, mija. Podrías conseguirte un mucho mejor. Verga. Hola. Ah, historias de terror de la vida adulta. ¿Cómo? Historia de terror de la vida adulta. Sí, a huevo. Güey, banda, tengo el de Oaxaca. La Matlacigua. En la ciudad de Oaxaca, cuentan que aparece una hermosa mestiza de finas facciones. Cabello largo y sedoso, negro con la noche, con los hombros descubiertos, una mirada tan bella, reboso negro y un vestido semi-transparente, que uno no podría ni imaginarse que en realidad es un espectro que anda en busca de pobres inocentes, enamorados o borrachos. Que deambulan a las calles de Valle de Antequerra. Güey, ¿te das cuenta, güey, que qué peligroso ser un, ser un ebrio, güey, ser borracho, güey, en Halloween, en épocas de Día de Muertos, güey? Algo, algo que me, algo, algo que me dice la leyenda es de que tenían un, en Oaxaca tenían un problema con los mestizos. Sí, es que tenía huevo, es decir, o sea, estaba bonita, pero era mestiza, o sea, no. Pero es mestiza, no, 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 era como que es mestiza, eh, no, no te la vayas a ligar porque no sabe si es la matlacigua. Oye, carnal, carnal, no te la ligues, güey, qué pedo, güey, piensa en la green card. No sabe si es. Esa es la nueva que, no, es mestiza, aquí no queremos mestizos. O españoles, o mexicanos. Exactamente. Pero no, no mezclas. Mira, te creo que te cojas un mucho, güey, pero una mestiza, no mames. Los más afortunados. Por tremadura, no, sí está bien. Los más afortunados que han encontrado con, con da preciosa, preciosa mujer, cuentan que, que quedan cautivados por su belleza y entran en una especie de trance. Estaban borrachos, güey, verga, güey, o sea, ves una morra bonita, güey, te está tirando el pedo, güey. Miras lo que sea vecina, a la vuelta de la esquina viene Diego Rumbel. Ok, sí me saqué de otra. ¿Dónde? Mientras ella les coqueteaba, los hombres desean de tomarla. Me lo imagino así. A ver, ya, ya, déjeme tú de. Güey, y estamos hablando de casi época colonial, o sea, esa morra es como de que. Entonces, ¿qué tierras tienes? No, morra, ahorita te pago el Uber, güey, no hay pedo, o sea, ahorita nos vamos tú y yo, y entonces, pedo, le guste. O sea, sí, pero, pues, me ofrece esos espejos, o. Oiga, pero no, no va a ofrecer una vaquita por mí, o que sea, dos borreguitos. No, no hay pedo, aquí en tierra regia, güey, te damos una birria, güey, una birria, una buena birria mañana a la mañana, güey, no hay pedo, güey. Es el borrego, pero ya procesado. Ya procesado, no mames. Los hombres, ok, la van siguiendo con fauces caminatas, que en realidad son largas caminatas que duran horas. Pues, la morra no trae para el Uber, este, pues siempre terminan a la orilla de una barranca o kilómetros en donde estaban. Con ampollas en los pies, mientras que los más afortunados no vienen para contar. Esperate, o sea, ese pedo es como de que, güey, la morra es, aquí en la barranca, güey, no hay pedo, güey, no nos ve nadie. Aquí en el monte. Aquí en el monte, güey, güey, o sea. Aquí en las florecitas. Aquí en las florecitas, no hay pedo, güey. Ay, perdido. Güey, voy a sonar un pinche recita, pero a mí me suena un chamula, güey. Ey, pero hay un chico de mosquitos, estamos en el sur de México. Acá hay un chico de mosquitos, güey, no quiero, güey, o sea. Pero están acá más salvajes. Te llevo a la hacienda, no hay pedo, ahorita vamos tú y yo, güey, te pago, pago el de jacuzzi, güey, no hay pedo. No, 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 aquí en el monte, aquí en el monte, güey. La armamos chido, no hay pedo, entonces pártelo, güey. Y está tan caro, 500 bolas. Aquí en el monte, aquí en el monte. Aquí en el monte, ya te dije. Se emputa y no empuja. Sí, es, 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 es. Pinche morra de rancho, güey, que no quería, que no sabía que era un motel, güey. Quería ser cinco estrellas, no de una. Güey, a ver, otro estado, otro estado, otro estado, otro estado. Ya te dolió esa. ¿Cuál? Ya te dolió el oaxaqueño. No, 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 o sea, es que esta chida es madre, güey, pero vamos a seguir ese pedo con otro estado, güey. Ya dijeron, a ver, ya, ya salió Oaxaca, este, estadio no. Mi pregunta es, en Ciudad de México siempre se habla del, de los, del subway, básicamente. Ajá. Que siempre, este, pues ahí, ven a gente y todo. A ver, metro. Pero aparte de, ¿hay otras leyendas? Hay bastantes más leyendas en Ciudad de México. O sea, por ejemplo, aquí el que traigo yo, o sea, traje una por cada estado. Este, en este caso el que traigo es el Ahuitzol. ¿De la Domed? Ah, no, no, no. Ahorita, la mayor leyenda son las chinches en la UNAM. Oye, a ver, pongan, ponganme corriente con esa madre, porque llevo ratos viendo memes. Bueno, no sé, güey, se agarraron a putazos entre los porros y las chinches, güey. Qué vergas. Ok, contexto, contexto para los que no son de México, güey. Un porro no es la madre que te fumas, güey. O sea, sí, pero aparte, este. Ese es el otro. Pero un porro, güey, son gente, güey, que va a una universidad, güey, que no tiene, o sea, que no trabaja, que muy probablemente no está ni siquiera en la universidad, pero está ahí para armar. Ni siquiera en la metrícula. O sea, está hecho para ir para armar huelgas y hacerlas más pesadas, güey. Es un porro. Ya sé que es. Pero tenían otro nombre hace años, o. ¿No eran los que iban para hacer que armar las huelgas? Sí. Sí, 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 ya sé. Pero creo que tenían otro nombre, ¿no? No recuerdo cuál, pero. Es que has de cuenta que hay huelgas estudiantiles, ¿no? Los nenis. Los nenis. No, hace falta que un estudiantil y de repente mandan a esta gente para que ellos se metan a la huelga y empiezan a hacer desmadre. Entonces demeritan la huelga. Sí. Y así es como tumban las, los, el tipo de huelgas. O sea, como lo que pasó de que luego vandalizan en las huelgas, en las marchas feministas y todo ese pedo. Y que luego hacen destrozos y así. Puede ser que se haya dentro de las mismas que hacen o puede ser que manden gente para hacer los destrozos y así desacrediten las marchas. Sí. Entonces, pero este, o sea, siempre lo han hecho así desde que México. No, pero es muy bueno en todo el mundo, güey. Desde que dejaron de matar gente directamente tuvieron que usar otros métodos. Exactamente. Luego este, Tlatalolco, saludos. Este. Ya sabes, ya sabes que eso del 2 de octubre no se olvida. Le dieron un nuevo significado al Día de Muertos. Continúa. Ok, el Aguitzol. Este es de Ciudad de México. Ah, no, no. Lo de, lo, de la, de la UNAM. Ah, ok, ok. Básicamente el hecho de que, güey, pues no hay pedo, güey. O sea, son, son vatos, güey, que contratan que normalmente traen camisa del Pumas, güey. Es, que están hechos ahí, güey, para meterse en las huelgas, güey. Y son los que arman los desmadres en las mismas, güey. Entonces. ¿Cómo lo reconoces? Goyo. Goyo. No, es de que. Cachu, cachurrarra. ¿Ya no gritan eso? Saquen al maestro tal. Saquen al maestro tal. Goya. Goya. Cachu, cachurrarra. Bueno. Odean. De leyendas de México traigo la Winsol. Este. Esta criatura mitológica es del, es, es mensajero del dios Tlaloc. Vivía a los alrededores de las estrellas ciudades de Ciudad México. De Norsitlán. Tenía forma de perro, colmillos, cigarras afiladas. Podía respirar abajo del agua. Pero sus características principales era su cola. Que parecía que me había formado una mano humana. O sea, tenía cuatro formas de satisfacción. Acuérdese a la cola. Este. Se dice. Se dice. La cola. High five. ¿Quieres que te meta la cola? Así no funciona eso. No me conoces, mamacita. Joder. Güey. De hecho, ahorita tengo una muy buena pregunta. Ya la estaba tirando más por la inocente. No me hagas esto. Bien. Bien. Se dice que. Y es así como nos damos cuenta de que ahora que somos viejos. El terror es distinto para nosotros. Ya no se ve en cuentos de terror. Se ve en la cuenta del gas. Güey. No, no, no. Es que es a lo que iba, güey. O sea, creo que las historias que hemos leído. Da más miedo todas las historias que hemos platicado del SAT, güey. Y de la vida adulta, güey. Que el pedo mismo. Güey. Cuando te llega un. 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 Este. ¿Cómo se llama? Un recibo de la CFL. Más alto. Como el doble o el. No, como el triple o el cuádruple de más alto de lo que normalmente te llega. Y tú ya cambiaste a. A este. A medidor digital, güey. Verga. No, no. Siento. Porque siempre que vas y dices y no sé qué. O sea, puedes ir a tratar de hablar. Y te van a decir. No, es que no sé qué problema tendrá usted en la casa. Y no, no tengo ningún problema en la casa. Todo sigue igual. Uso lo mismo. Mi refrigerador es de bajo consumo, etcétera, etcétera. No, pues es que es lo que marca el medidor. Y así te la. Así te la dejan. Si sienta que es bien arbitrario como te la dejan caer ahí. Porque si es como. Te pasa una vez y curiosamente no funciona igual que con los. Ya ves que cuando te ponen de alto consumo. De repente te tardas un ratito en bajar. Unos dos, tres meses. Y es como. Te llega súper alto y de repente. Uy, como que no pasó nada. Y es como de que. A ver. No sé por qué, pero siento que a veces sí lo hacen adrede. Como que. Uy, te llegó más alto. Y pues no puedes apelar porque pues el medidor ya dijo que eso fue lo que gastaste. Salvo que te hayan puesto unos diablos. Pero al Chile. Si te llamaron la empresa donde trabaja, güey. O sea, al fin y al cabo. Hay una política en la misma empresa. Que dentro de los términos y condiciones te dice. La empresa está sujeta. A los precios de la empresa están sujetos a cambios. Acordados según la ley. Así que realmente nada te dice de que en cualquier momento te puedas subir el pago, güey. Hasta. No sé, unos 500 pesos de diferencia, güey. Joder. A la verga. Y esa no te dicen. A la verga. No manejo contrato, güey. Pero. Sí, o sea, que te lo manejen como de que. Ah, tenías el precio este. Pero este era de promoción. Lo tienes como unos meses o un año. Y después el precio regular. Y a ver cuál es el regular. Exactamente. Es lo que te entiendo. Sí, acá lo manejan mucho. Güey, acá rato en el pinche internet. No sé llorar. 49.99. O 29 con no sé qué. O a 20 dólares el servicio que pidas. Pero haz de cuenta que pides, no sé, cable, teléfono, internet y uno móvil. Ya son cuatro servicios. A 20 cada uno son 80. Y de repente termina, te lo ponen regular y son como 80 dólares de internet. 60 de cable, 40 de teléfono y otros 40 de puro del celular. Entonces, como de que, güey. O sea, sí son bien pasados de rosca aquí luego con eso de las promociones. Güey, Shari, o sea, bueno, de hecho tengo una buena pregunta en este sentido, güey. ¿Cómo diferenciarían las historias de terror que tenían de niños? Porque, de hecho, me acuerdo que el podcast pasado, el segundo especial, hablamos de las historias de terror en general. O sea, como la actitud de Cenebrosa y toda esa parte. ¿Cómo diferenciarían las historias de terror de jóvenes a como las consideran de adultos, güey? O sea, ¿cuál sería su historia de terror? O sea, lo que dirían, ok, me da un chingo de miedo que pase esto. A, de niño, esto me da un chingo de miedo. Bueno, curiosamente no es de terror, pero hace años pasaban una serie llamada 13 Miedos, que justamente lo hizo de promoción Doritos por su videojuego de terror. Y hubo un episodio que siempre me dejó pensativa porque se trataba de un hombre que tuvo un accidente en un auto. El hombre mataba a la persona que estaba enfrente, pero también se moría su esposa y a él lo iban a meter a la cárcel. La muerte le da una oportunidad y, pues, antes de que chocara, como pasó en el primer suceso, pues, vio que el auto se frenó por completo. Y dijo, ah, aquí estás. Y estaba su mujer y toda la vaina. Dice, hagamos algo, volvamos a casa, este, pidamos una pizza y la chingada. Y de repente, eh, llegan a la casa y ven a sus hijos muertos, güey. Porque se supone que la persona que habían atropellado era un asesino. Y yo así de, me lleva la chingada. No, sí, a mí me encantaba esa serie porque sí me dejó ese shock porque, por ejemplo, yo luego tengo que salir y dejó a Sofi. Y yo así de, me da cosa de que en algún momento... Le patí el culo a alguien y era un asesino. Bueno, no, ya me olvidé. No, no tanto de atropellar, sino que yo a Sofi de por sí, por ese trauma, yo le digo, cierra todo, cierra con los candados internos, no le abraza a nadie. Yo creo que en general, en general creo que todos los padres son así cada vez que nos... Yo me acuerdo que personalmente cuando me dejaban solo, también era como de que, o sea, checa quién es, nunca abras directamente la puerta, etcétera, etcétera. Pero lo que sí es de que siento que es un miedo muy general, es muy de adulto. El hecho de que, pues, tienes huercos, tienes jóvenes en tu casa, tienes niños. En primera, dejarlos solos de niños creo que está bien complicado. Sí, güey, pero mi hija no entrega artes marciales, eso me da más miedo. También mis papás podrían decir. No, no, no. Pueden defender. Sí, 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 se pueden defender, pero como quiera, o sea, siempre está el riesgo de que te vayas a topar con alguien realmente peligroso, o sea, con un güey que sí traiga un arma, con un güey que sí traiga, o sea, que haya, que realmente representa una amenaza. Este, que directamente pase algún accidente en casa. O sea, pon tú que no sea una persona, sino que sea una fuga de gas, que sea una falla eléctrica, cualquier cosa que pudiera generar un incendio, una explosión, un envenenamiento, que tus hijos tomen un pinche, ¿cómo se llama? Un cóctel de mariscos que ya estaba mal y se intoxiquen, o directamente que coman algo que no deban. Hay niveles de que es por edad. Todavía si son niños chiquitos dices, ok, pero ya para la edad de mi huerca, güey, dices, es tu pendejez. No, sí, pero me refiero, o sea, cualquier cosa. Güey, te acuérdate que los que, lo que andaban haciendo hace años de que se comían los detergentes, güey, las pastillas de detergente. Y volvemos a lo mismo. Eso diría mi hermano. Es pendejez. Es pendejez, güey. Pero es trending. Pero tú no sabes, tú no sabes si el rival más débil es tu hijo, güey, ese es el pedo. O sea, no sabes si va. Ahí es donde entra. El hecho de que no sabes, hoy depende tal vez sí mucho de la educación, cuánto va a poder reconocer de la realidad, de lo que viene representando la fantasía de las redes sociales y hasta qué punto va a estar dispuesto a llegar dentro de, o sea, digamos que el huerco sabe que se puede envenenar. Entonces como que lo ve, se lo plantea, pero puede decir no, no voy a hacer esto porque me va a hacer daño. Pero puede haber alguien que esté demasiado habido de atención y que necesite buscar la manera de que lo volteen a ver tantito, aunque sea, sus 15 minutos de fama y ni eso, y que termine chingándose una pastilla de detergente. Y al huerco ya sea que no le pase nada o que termine en el hospital o que hasta se termine muriendo. O sea, es a lo que voy. O sea, no sabes qué va a pasar en casa. El miedo que tú planteas es bastante normal, es humano. No sabemos qué van a hacer las otras personas y cómo van a actuar. O si va a haber un golpe de suerte y no pase nada. O si tú vas a lograr llegar antes de que algo pase. Entonces son eventos realistas. O sea, realmente algo que le iba a decir a Puig era como de que lo que estaba planteando estaba interesante porque la diferencia entre los miedos de un adulto y un niño cambian. Pero siento que si nos lo planteamos realista, los miedos puede que sean más o menos iguales, nada más que cambian hacia qué van dirigidos. O sea, siento que se amplían más los miedos cuando estás más grande que cuando eres más chico. Pero en sí los miedos primordiales van a seguir ahí, aunque crezcas. Ese creo que entra en el hecho de la racionalidad del mismo. No, pero por ejemplo, dame un ejemplo de un miedo realista de un niño. Los payasos. No, realista, realista. Ok, es... Es una fobia. Ok, si fuera de fobias... Mi hija, sí, para que veas, mi hija le tiene un pánico a sacar un 5. Mi hija, literalmente, puede sacar un 6 y no hay pedo, pero si se saca un 5, a la vez yéndose al baño y no queriendo salir de ahí. Ya sabe cómo le va a ir con Shari, no es cierto, no es cierto. De hecho, curiosamente, casi no la castigo, cabrón. Muy raras veces la castigo. No, 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 estoy jugando, no me estaba jugando, pero, o sea, no, sí entiendo. O sea, el miedo al fracaso es un, es un, este, es bastante más realista. El de la oscuridad, pues sí es más primigenio, pero... Por ejemplo, miedo a que se te muera un familiar. Miedo a que se te divorcen tus papás. Miedo a... Fíjate que el miedo de que se muera un familiar a Sophie no afecta tanto a menos que tenga que ver conmigo. ¿Dónde? Sophie puede morírsele cualquier miembro de la familia, excepto yo. No, por eso, o sea, por lo general, quien más temas que se te vaya de tu vida son tus padres. Sí. Y puede, o sea, puede extenderse, pero, pero principalmente, o sea, un miedo puede ser de que, ay, mis jefes van a salir de viaje, o no, y van a ir en avión, y tú no sabes realmente cómo es el avión, pero si tienes miedo, sabes que vuela y tienes miedo que se caiga. O sea, o sea, sí pueden ocurrir esos miedos, y esos miedos se extienden hasta tu etapa adulta, o sea, ya no te da miedo que se muera de un accidente de avión, pero tal vez tienes miedo de algo, que se enfermen de algo. Tienes miedo de que, de que, ¿cómo se llama? De que tenga un accidente nada más en la ciudad en la que vives, que se tope con una persona que no, que no debería haberse topado, este, y se extiende para todos, o sea, tu familia, tu pareja, si ya tienes hijos, tus hijos, o sea. O sea, pero siento que ahí ya de algún, se extiende más a cosas más. ¿Mande? Yo tengo miedo a que Sophie se case con un marihuana. Es un buen miedo. Falta un buen rato, falta un buen rato, como quiera. Bueno. Bueno, para que se case, sí faltan por lo menos, este, cinco años más. Ajá. ¿Qué es tu madre? No, pero este... Se haría a favor de bajar la edad. Se haría a favor de bajar la edad de consentimiento y de matrimonio. Con eso, Ricardo, ya le gusta un chico, tenemos vigilado al mocoso. No mames. Sí, le gusta un niño de su salón. El vato todo pendejo, todo tilico ahí. Este... Es que me encanta, le gusta Five Nights at Freddy's. ¿Quién decís a ver de Five Nights at Freddy's conmigo? Acá todo bien romántico. No hay problema, me voy disfrazado de Freddy. Con su perfume de Ben 10. Me voy disfrazado de Freddy, tú vete de chica. Del Popatón. ¿Sabes por qué? Porque eres mi chica. No, solamente le dijo a Sophie que era... ¿Te voy a ver mi hombre de morado? Te voy a cantar la canción de Freddy. Freddy Fata. No, por el más cerebroso. Haz conocida a un gameplay. Si te dijera cuántos niños se han querido ligar a Sophie y Sophie no los pela, te sorprenderías. No, sí, sí, sí lo creo. Pero, perdón, lo que me sorprende es y lo que me hace sentir un poquito mal es de que todas las putas referencias que voy a poder dar, güey, son de hace 10 años, güey. O sea, es como... Déjame te canto Edad de Ferdinand Flow. O sea, es como de que... Ya no, ya no clica, güey, ya no... Los chavos ya... Los chavos desde aquí en putas es Ferdinand Flow. Exactamente. No, yo me acuerdo, enamorabas cuando era la edad de mi hija, con la canción de Factoría. Sobre todo las que... No mames, no mames. No mames, Shari, no, te estás yendo todavía más para atrás. Dos mil años, güey. Shari se embarazó con la gasolina, güey. Y dices, baby, te quiero. Ah, no, ¿verdad? Mi niña bonita, mi luz de princesa. Ya sabes, es el Espíritu González. ¿Sabes cómo enamorar a alguien en nuestra época? Tenemos una cita en el girofano. ¿Cómo enamorar a alguien en nuestra época que haya sido emo? Es panda. ¿Por qué no, güey? Así enamoraban a las de mi salón, güey. No, de hecho, no es poco popular entre las músicas de Panda y los que conocen la banda. La cita en el quirófano, sí, se llamaba la cita en el quirófano, ¿verdad? Es de las más populares de la banda. Pero... Yo a Justin Bieber cantando, baby, baby, baby. Ya un poquito más todavía. Y es más para acá. Entre comillas. Es así como nos damos cuenta de que antes te enamoraban con una canción. Hoy, literalmente, te dicen... Hoy necesitas... Hoy necesitas... Hoy necesitas ser un hombre de alto valor. Exactamente. ¿Tienes el valor o te vale? Yo le prohíbo a mi hija... Y ahí sí puedo ponerme mi modo mamá. Yo le prohíbo ver al pendejo de Bad Bunny. Puta, porque es lo primero que sus compañeras oyen. Y yo así de... Sí, pero tú vas a tener cero. Es muy buen echador. Vamos para lo mismo. A final de cuentas, o sea, pues es la moda que está pasando ahorita. O sea, si no lo escucha ahorita, porque tú se lo prohíbes, lo vas a escuchar después. Por ejemplo... Porque al fin y al cabo, lo que somos Shari, Gerson y yo, somos bastante viejos. El chocolatero, Shari y yo somos bastante viejos. Este... Este... Boon, por ejemplo. Ahí, por ejemplo, en tu casa... Tú que tienes un choque generacional un poquito más diferente y que puedes dar una opinión un poquito más diferente en cuanto a un choque generacional. Más moderno. Más moderno, pero todavía una adulta... Una adulta en este... En una época moderna. Este... Prima el metal, pero el parra está abajo. Todavía existía una rola de la época de cuando yo era la mocosa que decía ¡Ah, mover el culo! ¡Ah, mover el culo! ¡Ah, mover el culo! Y era tecno. Creo que me suena, pero no te pases de verga, güey. Creo que es una referencia viejísima. Y yo, ¿qué es esa? No sé, pero me suena muy algo. Era una rola de los 90. ¿90? Era tecno. Era tecno. A mover el culo. A mover el culo. A mover el culo. Quizá lo que suena es más, este... Karol G. No, no, no. Y había otro que decía ¡Pini Winnie, she believin', she believin' is your... Güey, esa Shari... Esa ni yo la reconozco, güey. Es que la música de Bad Bunny... Es que la música de Bad Bunny es como muy denigrante y es muy sexual y es de... ¡Ah, mover el culo! ¡Ah, mover el culo! ¡Ah, mover el culo! Shari, no mames. Pero, por ejemplo, en tu caso, Boone... O sea, por ejemplo, ¿tú cómo... ¿tú cómo dirías como tal el choque generacional, por ejemplo, entre... Lo que es... Lo que tú... Lo que tú considerías un mocoso miado... A... Por ejemplo, ya decir unos rookets como somos nosotros tres. Rackets. Los rookets. Nos cagábamos. ¿Qué sentido? Como que escucharía a alguien de qué? ¿De 12, ahorita? Ah, bueno, ajá, exactamente. Algo que escucharía a alguien de 12, 14... A algo que, pues, tú dirías... Ok, esto en mis tiempos sería como perro intenso. Ya sería como que ya muy... Sucio, por decir algo así. Porque sí es un buen tiempo de diferencia entre tú y ella. Son siete años también. Siete... Seis años. Güey. Ahorita... Porque mi hermana... La escucha los... A ella le encantan los ochentas. Ok. Entonces todo lo que es Michael Jackson... Todo lo que nosotros hicimos con... Ah, las rolas bonitas, eso... A ella le gusta. Ok, ok, ok. En cambio, tenemos... Niños que van ahí con sus papás así de clientes. Escucho. Que es puro trap, que así... Y yo me quedo así de acá, cabrón. Pero trap del underground, ¿no? ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Cuál les dejan escuchar? Y tu novio no te mama el huevo. Sí. Y la calle... Acá, 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 por ejemplo, traen mucho una. O sea, de que la... La primera gente con la que me junto, güey. O sea, son de... Hay una amiga que tiene mi misma edad. Pero, o sea, de acá y afuera, este... Las hermanas son de 20, 22, ese pedo. O sea, y de repente estamos acá y empiezan... ¡A la verga, Lady Gaga! Le gusta la riata y es como que... ¡A la verga! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! Es algo que te puedo decir que en el norte... La música banda pega demasiado. Pero... Demasiado. Pero súper demasiado. O sea, no conozco... La morra más güera con cara de... De chica de casa y que nunca la... Nunca la dejaban salir, etcétera. Te va a escuchar banda. Te va a escuchar banda y se va a poner... Bueno, bueno, es cierto, es cierto. Pero, pero sí es muy común... La música banda impera hasta en... Hasta en la gente que no... Tú por... No esperarías que también lo escuchara y que lo festejara como... Como en mi trabajo, cuando ya se hartan de... Y todo eso. Dicen, no, pues pon la banda... Pon banda limón. Y yo... Y un... Porque es puro ruido. Y luego con la voz que tenemos que está súper alta... Es aún más ruidoso y no de la... Hay como... Y sí, como... Al haber estado un rato en el sur... Puedo decir de que... Es que si hay de... Es que está la banda... Y está la banda. La cumbia y la polca... Y la polca. Sí. La que es... La que es la polca es como esa cumbia norteña. Está la cumbia que es otro pedo. Pero la... Pero la... La banda... Güey, es... Es muy... Es muy ruidosa. Sí, es muy festiva, pero es muy... Personalmente a mí me parece demasiado ruidosa. Entonces... Güey, yo escucho pinche death metal y... Y se me hace ruidosa la banda, güey. O sea... Porque son como pinches... Tres... Tres atzófones. No, tres atzófones. Tres este... Tumas y... Que... A los compañeros, o sea, les gusta. O sea, a cualquiera de mis compañeros... Que son en banda... Y se la saben. Y yo estoy como que... Y yo... Sí. Quítenla. O sea, sí es muy del norte. O sea, es demasiado del norte. Y a veces no entienden que si te vas al sur... O sea, ya no escuchan eso. De hecho, sí. Siento que tienen como que esa idea de que... Y en el norte es igual en todas partes. De que... No, todo el mundo escucha esta misma música. Y sí es cierto que en el sur también se oye. Pero siento que es más selectivo. No todo. O sea, te escuchan los tigres del norte. Te escuchan... Pero no te oyen exactamente la misma música... Que te escuchan acá en el norte. Sí, debe haber una que otra canción suelta. Pero no al mismo... Como la misma intensidad. Cabo, yo voy a tener que dejarlos. Porque parece ser que se está bajando la electricidad aquí. A la vez. Llevamos una hora con siete. O sea, creo que es igual un buen momento. Lo que pasa es que... No les he contado. Pero aquí en Coatzacoalcos ahorita han estado los bajones de luces. De hecho, llegó la luz hasta la madrugada ayer. Y ahorita... ¿Cuándo se volvió Venezuela? Venezuela. Nos volvimos a Venezuela desde que se cayó la estatua de Benito Juárez ahorita. Por el puto mal clima. A la virga. ¿La del malecón? Sí. A la virga. Se sacrificó por el mal clima. De hecho, ahorita casi toda la ciudad está hecha mierda, güey. Se decepcionan. No estoy enojado, solo decepcionado. Sí, puedes ver las imágenes del Benito Juárez que se sacrificó por el malecón. Güey, me sorprende que el pinche cerro no les está haciendo el paro. El cerro siempre le libraba un chico. No, es que la cuestión es que está haciendo el paro, güey. Eso es lo que da miedo. No mames, güey. Qué pedo. Ya tan mal está el pinche clima. ¿Qué están escuchando? De que dieron estado de alerta, güey. De que no salgan de la casa si no es necesario. Ah, sí, es cierto. Aparte que tenían el pedo del huracán que entró por Guerrero. ¿No les llegó algo de lluvia para ir a Parcuaza? Sí. Estamos ahorita con lluvia, güey. Bueno, que es temporada, pero como quiera. Ahorita, ahorita, tú estás en el norte o estás ahí en Parcuaza? Yo estoy en el norte. Voy a Parcuaza hasta mediados de diciembre. Ya que se haya pasado el mal clima. De pendejo, ¿no? Sí, no, pinche temporada de huracanes, ¿no? Me estoy cagando de frío, pero no me lleva el aire. Acerrado, mientras llovía, tembló. Y fue rapidísimo, el pinche temblor, pero estuvo fuerte. Sí, está bien pinche loco el puto clima. Bueno, no sé si el movimiento geológico incluye en el clima, pero me imagino que no. Pero como que es como que ha estado bien pinche loca la tierra estos últimos días. Ya sé, güey. Pero si este... Ese es un buen... Un buen miedo adulto, güey. No, de hecho, es algo que te iba a decir. En el... O sea, en Cuatza el pedo son los huracanes. Son que por lo general siempre el cerro nos protegía. Pero realmente siento que un problema que puede llegar a haber este... Aquí en el... Perdón, no. Algo que aquí pasó en el norte es que a principios de año sí nos estuvieron castigando bastante. Las tormentas que se armaron, la inundación en Nuevo León, la pinche tormenta esa rara que de repente entró. ¿Te acuerdas? Que me sigue dando risa que el término inundación aquí en Nuevo León es... Llovió tres días, güey. Un 50% de lo que llueve en Cuatza. De hecho, es algo que también luego le digo aquí a Edith. Que aquí llueve pedito y ya se andan inundando. Y yo digo, güey, si lloviera como llueve en Cuatza, estaríamos bajo el agua todos, güey. Sí, güey. Porque... Estaríamos en la película Cirenita. Bajo el mar. Bajo el mar. Güey, hay veces que me he ido en la bicicleta como que estaba chispeando. Y digo, como te viniste en la lluvia y yo, no, está lloviendo. No mames, esto es apenas una pringa. Güey, a mí me da mucha risa, güey, de que, güey, está de la verga el clima, güey. Está lloviendo a rompemadre, toda esa parte. Y yo como en el fuego, güey, sé. O sea, está pringando, no sean mamones. Güey, hace un verga, hace frío. Y yo le digo, güey, no, no hace frío, güey. Es como que, tú vete a la verga, güey. Oh, no mames, se le fue la luz a Shari. Sí, güey. Verde. A la madre. Yo pensé que se había desconectado, no, que se le ha ido. No mames, güey, qué mal pedo. Sí, güey. Es el... Sí, güey, ya me había avisado, güey, que igual se iba a la luz, güey, pero... Pues... Lo bueno que tiene la lab, no, me imagino que... Yo espero no la tuviera conectada. O sea, creo que mientras desconecten todo no hay pedo, güey, porque pues son como que... Es un bajón, pero el problema son cuando son intermitentes. Cuando es la subida, sí, cuando vuelve y si vuelve muy alta, ahí es donde es el pedo. Güey, que déjate de mamadas, güey. O sea, regresando al tema del miedo de adultos, güey. O sea, en ese pedo es el hecho de esa madre, güey, de que ya sabes de que... No te da miedo que se vaya a luz, güey. Te da miedo que vaya, regrese. Vaya, regrese, vaya, regrese, güey. Sí, sabes que ahí vas a tener un pedo de tener que volver a comprar un tipo de cosas, güey. O sea, güey, hace poco acá donde estábamos acá se explotó un transformador, güey. Este... Uy. Y era como que el problema es de que no se explotó una sola vez. Estaba explotando constantemente. O sea, estaba haciendo corto. Exactamente, estaba haciendo corto. O sea, pegaba, 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 pegaba y estaba yendo y viniendo, yendo y viniendo. O sea, primero, desconecta todo el desmadre, güey. Porque aquí mi miedo, güey, no es de que nos alcance un choque eléctrico, güey. El miedo es de que se nos va a ir a la verga la cosa, güey. Son más gastos y a ver cómo putas le hacemos. Sí. No, no, o sea, y ahí hay algo que te hace mucho el paro son los... Pues los estos... Los breaks. Las pastillas. Sí, los breaks. Pero al chile, siento que... O sea, que igual y en una de esas... Oye, pero la pinche pastilla de todos los te he puesto unos 70 dólares cada una. Sin 500 pesos para los que estuvieron aquí de... Aquí de México, güey. O sea... Sí, como quieran. Pero mira, mejor 500 bar o 70 dólares a... A tu pinche setup que te conseguiste y... Pero te la pasaste comiendo marucha en todo el resto del mes. Este... No, pero o sea, sí mejor el pinches 500 pesos a tener que comprar todos los electrodomésticos, güey. Olvídate. Olvídate de la compu, güey. El puto refrigerador. Güey, es que es el pedo, güey. Es un pedo que se te chinga el refrigerador, güey. Es que es lo que yo he pensado, güey. O sea, porque... O sea, no le... Ponto que la tele me duele. Porque es mi entretenimiento, güey. Pero, verga, güey. O sea... Sí, pero tienes el celular todavía. Hablando de Estados Unidos, güey. Yo que trabajo de ese pedo, güey. Datos ilimitados, güey. Me vale verga, güey. Me quedo sin la tele o me pongo a ver todo ese pedo y me va a doler el gasto, güey. Pero qué, y la recupero. Pero qué puta se hagan con el refrigerador. Sí, no, no. Si se te chinga el refrigerador, se te chinga... ¿Se te chinga el refrigerador? Se te chinga la defensa. Se te chinga... Si vives en una zona demasiado caliente... O, por ejemplo, como estuvimos aquí a principios de año, güey. Hijo, a mediados de año, más bien. Su pinche madre... Hubo una pareja que creo que se les murió... Porque no pudieron arreglar el aire acondicionado. No mames. Güey, sí. Ha sido... De choque calórico. Y aquí las pinches casas, a como están construidas... Son buenas. Si quieres tener el aire, son baratas de construir. Pero son... Te sofocan. Si te quedas sin aire, se vuelven muy calurosas. Güey, es que... O sea, yo te puedo decir el caso del refrigerador, güey. Porque nos pasó, güey. En épocas de calor acá, güey. O sea, era cosas de que el refrigerador, güey. O sea, de que estábamos tranquilos, güey. Teníamos la comida en el refri. Y era como que, güey. Si esto lo vamos a comer en nuestros días, güey. A la verga va el congelador, güey. Porque sé que en el congelador no se va a congelar tanto del todo. Y se va a mantener fresco, güey. Pero en el refrigerador se nos va a echar a perder pasado mañana, güey. O sea, de que... El refrigerador no daba basto para el calor que hacía, güey. Nosotros tuvimos problemas con el refri, pero más bien congelaba, güey. Entonces lo estábamos apagando, prendiendo, apagando, prendiendo, apagando. Pero al final se echó a perder un chingo de cosas. O sea, todo se echó a perder. Tienes que volver a comprarlo. La comida se te... La comida... Agarras un jamón y está congelado, güey. A ver si se te descongela. Ya no sabe igual. Ajá. Si tenías algo de tomar, valió madre. O sea, de que... Tienes el miedo constante de decir, güey. Es que si no bajo... Si bajo la comida un día antes del que lo tendría que bajar. Y no me la comí ese día por X o de razón. Se me va a echar a perder. Pero si ese día no planeé nada, güey. Y no lo bajé. Pues me quedé sin comer ese día completo. Y a ver cómo hago. Si no tengo para el gasto, pues ni pedo. Me espero a que se descongela y lo dejo afuera, güey. Y a ver... Si llego a comer en la noche. Y si no, pues ni pedo hasta mañana. Y acá el pedo era más la verdura. Porque una vez que se congela, sí queda mal. O sea, sí se vuelve como... Como acuosa. No la puedes... Ya no la puedes picar. Fíjate que la verdura no me duele tanto como me duele la fruta. Ah, la fr... Bueno, sí. Pero es que, bueno, por lo menos la fruta aguanta un poquito más afuera. Eh... Depende la fruta. Depende qué fruta. Sí, depende. No lo mismo un melón, una papaya que una manzana. Sí. La fruta aquí teniendo el aire acondicionado es... Bueno, sí es cierto. Es lo que se me había olvidado. Que estando aquí con aire acondicionado sí puedes dejar ciertas frutas afuera. Se me olvidaba que ahí en Coatzaco lo dejas una hora. Dejas un plato de comida afuera una hora. Ese plato ya valió madre. Sí. Ya los frijoles ya huelen agrio, güey. Güey, acá por ejemplo, güey. Acá nos ha pasado. Ahorita estamos en épocas de frío. Están empezando las épocas de frío. Este, de que tranqui. En 10, 9, 7 grados. O sea, frío, frío, pero tranqui. O sea, todavía... Todavía tranquilo. Exactamente. Y todavía no empiezan los fríos fuertes. O sea, de que veracruzano me estoy cagando de frío, pero sé que todavía no es lo potente. Este, pero... Pues, por ejemplo, nos ha pasado veces de que, güey, ok, pues, ¿qué vamos a comer? No, pues, vamos a preparar esto. Ok, va. Bajamos a lo temprano. Cuando regresamos al otro... En la tarde, güey, para chicar, para ese pedo, güey. Cuando lo queremos chicar, güey. Sigue congelado, güey. Y es como que, güey, pues, ¿ahora qué veracruzano comemos, güey? Y... Un truco ahí es meterlo en agua caliente y en chinga. No, sí, obvio, obvio. O sea, sí hemos aplicado el life hack, pero... Lo saco al sol. ¿Cuál sol, güey? Ah, verga. Güey, pero es que es a lo que voy. Por ejemplo, ¿a qué te puedo decir, güey? De que aquí yo pongo el calefactor. Se supone que tenemos el aire acondicionado, coats. O sea, comillas. Y es como que lo ponemos a 30 grados. 30 grados se supone que es calor, güey. Estamos afuera 7. Ah, pero... ¿Te refieres a ponerlo a 30 grados para que... Ya, ya te entendí. Sí, pero yo no lo pondría tanto. Lo pondría un poquito más como 25. No, o sea... Porque como quiera va a tirar aire caliente. O sea, como quiera va a tirar aire caliente. El problema es que ahora sí se siente el puto frío, güey. Te puedo decir de que mi casa está más fría adentro que afuera, güey. Ay, verga. Es que ese es el detalle de lo que te estaba diciendo. De que las casas acá están como más hechas para aislarse. Para usar el aire acondicionado. Por el aislamiento que manejan y todo ese pedo. Pero si te quedas sin aire, valiste verga. Sí. Porque también le cuesta trabajo perder la temperatura interior. Exactamente. Aquí pasa todo lo contrario, güey. Entonces se volvió mucho. Aquí pasa todo lo contrario. Están, están... Sí. O sea, de que aquí el frío se te acumula bien culero, güey. Pero que el calor, punto que es, lo soportas más fácil. Porque el frío menos se mantiene adentro. Sí, pero no, sí cuando estás... Es que, bueno, ahí ya depende mucho de cómo te acostumbras al frío. Porque 9 grados todavía... Sí está frío, pero realmente es poco a comparación de lo que realmente llega a bajar. Incluso creo que más allá donde estás tú que acá. Porque ustedes están ligeramente más al norte. Es que acá es pura montaña, güey. Pues está rodeado de montañas. Ah, también. Bueno, que medio los protege del aire, por lo menos. Ajá, punto que aquí el aire no se... El lloro el ejijo. El lloro el ejijo. El lloro el ejijo. Pero este, como quiera, sí, o sea... Lo siento de que también el clima se queda ahí encerrado. Sí. Sí, definitivamente. Me imagino igual será con el calor. Definitivamente. O sea, no, punto que con el calor aquí donde estábamos... Donde estábamos antes y estaba más sujeto, güey. Porque está abierto, pero... Este... O sea, por ejemplo, aquí te digo que los fríos son... Menos tolerables que los calores. Ni de... O sea, ni de pedo. O sea, los... Los fríos es como de que, güey. Yo me despido, tengo frío, güey. Salgo afuera y es como que, güey. ¿Por qué no tengo frío aquí afuera? Realmente estoy checando algo. Pero si este... No, pero si como quiera este... Ahí está. Ahí está. Uy, 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 uy. Pero si este... ¿Cómo se llama? Del tema de... Del frío. No, perdón. ¿De qué estamos hablando? Ya se me fue el pedo. De los temas del frío en cuanto a casa y todo ese pedo. No, sí. De cómo cambia mucho dependiendo de en qué zona estás. Pero si este... O sea, si hay ciertas ventajas que tiene estar para acá. Pero... Bueno, no, perdón. Sí hay como... O sea, ciertos problemas que tenemos que afrontar ya como adultos. Y que pueden ser como los miedos que tenemos. Que por lo general casi siempre tiene que ver con tu supervivencia y tu estabilidad económica. Sí. Entonces, por lo general... Es que va más para allá, güey. O sea, yo diría que entra más también incluso en la supervivencia económica, física y también emocional y psicológica, güey. Pero bueno, tomando en cuenta que... Pero no, pero vamos al punto. O sea, de que, güey, yo puedo decir de que si yo estoy en un día depresivo estando en la universidad o en la secundaria o preparatoria. Puedo decir, güey, pues falto. ¿Y qué? ¿Me perdí que un día de clases o que me van a purtear? Pero no pasa nada, güey. Aquí, por ejemplo, hay historias de terror en el sentido de que, güey, falta un día de trabajo, güey, porque había tenido una crisis de ansiedad y me corrieron a la verga, güey. Y yo no tengo más ansiedad, güey, porque ahora no sé cómo voy a hacer para pagar todo mi desmadre. De hecho, o sea, güey, por ejemplo, en el caso de Deed, este, la que despidieron por llegar tarde, güey, llegó... A ver, creo que es... Llegó un minuto tarde y la despidieron. Agradezco mucho mi horario. Mi horario es de 10 a 6 y media, pero puedo llegar desde las 8 a 4 y media, entonces... Nunca llego tarde, aunque llegue tarde. Te da chance. Pero no, güey, o sea, de que igual, o sea, tengo un cuate que lo corrieron por lo mismo, güey. O sea, de que tenía un chingo de retardos, güey, por lo mismo, porque era como de que, güey, es que... O sea, ya no es pedo mío, güey, o sea... Me trato de levantar más temprano, güey, pero yo no controlo este pedo del tráfico, güey. No, pues, ni pedo, te estás llegando tarde, ni pedo, adiós. Sí, no, y más que es una ciudad grande, o sea... Es algo que luego hablábamos también, un pedo de... No creo que incluya como un miedo, pero sí un tema de que, por ejemplo, cosas que no quieres... Hay gente que sí se avienta a vivir en ciudades grandes, pero se vive quejando del tráfico. Y es como que, güey, o sea... Es de ley que en una ciudad grande haya demasiado tráfico y que las distancias en tiempo se te hagan... Aunque sea cerca, los tiempos se te extienden bastante y pierdes horas de tu día, nada más en el puro transporte. Siento que sí, sí es algo, o sea, sí es algo que... Como que tienes que sopesar el hecho de, güey, ¿vale la pena? ¿Vale la pena? O sea, de plano, ok, te creo que si tu trabajo está muy bien pagado... Y es que no tienes de otra, o ahí naciste, pues ok, tal vez estás muy acostumbrado, pero... Para los que somos más de pueblo, de ciudades pequeñas, al Chile sí se me hace como que, güey, no es vida. No, güey, o sea, de que yo, por ejemplo, en épocas de frío, güey, o sea, de que lo que más... Te digo, güey, pues me tengo que levantar 20 minutos antes, güey, porque es cierto, que yo sé que si me levanto a la misma hora que he estado llegando siempre temprano, güey... Voy a llegar tarde, güey, porque el puto camión viene bien pinche lleno, güey, y tengo otras opciones. O camino 40 minutos para llegar a mi parada, o... Este, tengo que esperarme casi una hora y media, dos horas en lo que hay acá, güey. Y yo tengo suerte de que mi parada es la segunda después de la principal. Y aún así viene hasta la verga, güey. Por lo menos... Ajá. Por lo menos, pues, logras llegar un poquito rápido, relativamente rápido. Ajá, exactamente, güey, pero pues aún así, o sea, yo he llegado tarde por lo mismo. O sea, la ventaja es de que yo tengo cierta flexibilidad en mi trabajo, güey, bendito sea, güey, pero... O sea, es el pedo, güey, o sea, de que... Tienes que... Creo que un mayor miedo de los adultos es el hecho de que pierdas cosas que tú tienes controladas por cosas que están fuera de tu control. Que realmente, eso es algo que normalmente la gente no toma en cuenta, que siento, perdón, o sea, que mucha gente piensa, siente que tiene su vida bajo control, pero realmente, normalmente no está tan de nuestro control. Muchas veces hay cosas que están muy fuera de nuestro control que nos van a poder más, o sea, definitivamente nos van a hacer que terminemos perdiendo trabajo, tiempo, dinero. O sea, simplemente por una cosa pequeña que pasó y de repente ya tienes que renovar algo, ya tienes que comprar o reponer o tantito te descuidaste en algo y ya valió madres. Entonces, ahora tienes que esforzarte por, por, este, por cambiarlo, por salirte de ese pedo, o sea, un día que manejándote, te descuides tantito, chocaste a alguien, valió verga, güey, o sea, y más si no tienes seguro. O como se llama, peor tantito, ojalá y no, que eso es un pánico que yo le tengo, atropellaste a alguien, güey, o sea, por un cuido, te puedes fregar la vida así en, en, en cinco segundos que te descuidaste. Es que, es que yo siento que un, 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 un buen resumen de, de todo este pedo que hemos platicado en el transcurso del stream es el hecho de que los miedos de niños son el miedo a lo desconocido y a lo que no conoces y a los que tienes miedo de que, pues, pueda pasar. El. De tu entorno. Exactamente. Pero tu entorno que conoces ahí en corto, o sea, no, realmente, o sea, sabes que algo que arriesga tu supervivencia es quedarte sin papás, que tus papás se separen o esto. Sobre todo si se separan es más por el lado emocional, este, si, si es en la escuela, algo, o sea, son cosas como más cercanas, pero si definitivamente una vez que, que vas creciendo, los pedos se vuelven, no, 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 no quiero decir que se desmerita el hecho de los miedos de un, de una persona más joven, pero siento que conforme vas creciendo se vuelve peor. O sea, son miedos más. Es que lo racionalizas, es el problema. No, no tanto que racionalizas, sino son, te pueden hacer más daño. O sea, si, si tu miedo es ir a la escuela porque el bullying te puede partir en tu madre, este, pon tú que el bullying te pueda partir en tu madre y ya. O sea, digamos, queriendo creer que no es un puto psicópata y te mata, pero, pero este. No, pero por ejemplo, o sea, hace poco me tocó con una historia con una amiga que por, por respeto no voy a compartir ni el nombre, ni la, cómo se llama, ni la, ni dónde fue. O sea, pero, o sea, por ejemplo, es el hecho de que, o sea, por acoso laboral, por, o sea, no acoso sexual, sino un acoso de bullying laboral. O sea, percibió el trabajo, güey. O sea, de que, entonces, aparte es el hecho de que, ok, entonces, yo soy la víctima, yo soy la víctima de este pedo, güey. Estoy haciendo todo el castigo, pero aparte, estoy perdiendo mi sustento. Y tengo que quedarme en un lugar donde, aparte, me están haciendo, me están molestando, me están causando ciertos problemas por otro lado. Por el hecho de, o sea, y al mismo, y no, y no puedo irme a otro lado porque no tengo. Perdón, es que se te recorta. Ah, perdón, este. No, no, no. No tengo dónde ir, güey, o sea. Entonces, es el pedo, güey, o sea, de que realmente pierdes. Creo que el mayor miedo del, del adulto es el hecho del, en la falta de control de las situaciones. El cómo afecta las cosas externas a todo lo que tú ya has planeado o manejado. No, y lo, lo mucho que puede cambiar tu vida de un momento a otro. O sea, el hecho de quedarte sin trabajo, puede, de, de venir en quedarte sin casa. Y el hecho de perder una casa, quedarte como, como, tal vez no exactamente como un homeless en todo el sentido de la palabra. Pero sí he visto en algunos documentales, o sea, me ha tocado saber, vivir en la calle sí te va fregando mentalmente. O sea, sí te va dañando. O sea, no, no hay un lugar seguro. Pero normalmente estás en alerta. Y sí hay maneras en las que hay gente, sobre todo está pasando mucho aquí en Estados Unidos con el tema de, de las viviendas. Gente que vive en sus carros, sobre todo en California. Este, que literalmente es como de que, a ver, güey, o sea, trabajan. Son gente que tiene trabajos, normalmente son bien pagados. Había enfermeras, este, había gente que, que tenía trabajos que deberían ser bien remunerados. Que por X o Y terminaron con deuda. Sobre todo en este país un problema muy grande también que tiene es el tema de la deuda. La gente suele vivir, suele gastar más de lo que realmente gana. Y no sabe realmente como, o no, o no controla sus finanzas bien. No saben llevar sus finanzas bien. O terminan, este, teniendo, ¿cómo se llama? Teniendo este problema constante que, que es el tema de, de aparentar. O sea, aparentar que, que tienes una vida mejor de la que realmente puedes costearte. No quiere decir que esta gente no podría costarse una vida digna. Pero una cosa es, tener una buena casita, tener un, un, este, o sea, un carro bien. O sea, tener tus cosas bien. A tener que estar gastando en lujos para, para simplemente apantallar. Sí. Para simplemente estar demostrando de que no, yo sí puedo. Cuando en realidad, no, no puedes. O sea, tienes que pedir un préstamo para estar sacando esto. O luego, o sea, un problema, ¿sabes? ¿Sabes algo? Muchas veces pasa aquí, en este país, que es un pedo que hasta yo le tengo miedo. Enfermarte, güey. Enfermarte en este país es fregarte. Es endeudarte muy cañón. Porque aquí, si algo te llegas a enfermar, que sea medianamente grave, vas a requerir hospitalización o algo, valio madres. Porque te vas a endeudar y te vas a endeudar bien cañón. La verdad, si es lo, si es una de las cosas muy malas que tiene el sistema de salud de este país, es que simplemente no puedes acceder a él. Y si terminas accediendo por no tener opción, realmente vas a terminar muy, muy endeudado. Demasiado. Y eso te puede llevar a, o sea, literalmente a terminar mal. De que puedas tener un trabajo bueno y esto y el otro, a todos, todos se te van a pagar. Todos se te van a pagar deudas y deudas y deudas y al final, o sea, terminan en la calle. O sea, terminan, como se llama, porque los intereses no paran. O sea, también el tema de los intereses es un tema muy, muy problemático. Entonces, como se llama, muchas veces, sobre todo si no has checado que tus intereses sean fijos, que no sean, porque cuando son variables, a la verga, ni se te ocurren, ni se te ocurren dar metiendo crédito para todo. Este, te genera, o sea, te va generando más, más y no te sales. Es un pozo del que está hecho para que no te salgas. Es que, entonces, este. Sí, sí, y más te vale saber utilizar un crédito, porque si no, nosotros, todo se nos salió de control y todavía estamos pagando. Y estamos haciendo planes para la manera de que llevo desde que regresa a Monterrey, o sea, de, por ejemplo, el hecho de pagando deudas y toda esa parte, y de que termine de pagarle, es como de que, ok, pero salen algunos gastos de lo que, por lo mismo que atreví a pagar la deuda, me quedé corto. Y termina volviendo a ocupar y otra vez regresa a una deuda parecida. Lo bueno es de que al menos tengo pensado de que este martes se supone que ya se libera, pero, y la idea es no volver a caer en la misma, pero, pero es el pedo, o sea, es el, es la, el engaño de la seguridad que te da un crédito. Pues sí, pero la, es que es el problema de los créditos, sí, no es el problema de los créditos, o sea, te, te hace sentir que sí, sí tienes por ahí, pero siento que mil veces es mejor tener por ahí un extra guardadillo, pero tuyo, a tener el crédito. Sí, realmente, o sea, el crédito, yo algo que sí he aprendido ahorita, es que si vas a usar el crédito, vas a pedir un préstamo, utilízalo para algo que te va a regresar el dinero, porque. Exactamente. Si lo utilizas para, para, si lo utilizas nada más. Sí, 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 o sea, un café, un, la gasolina, algo que ya tengas el dinero, nada más que sacaste la tarjeta para andar generando historial. Sí. Pero si, o, o de plano, porque vas a usar, hacerlo para algo que se te va a devolver y tú vas a poder pagarlo, porque si la verdad, agarras el crédito, nada más para estar comprándote un lujo. ¿Cómo se llama? No vas a pagar, te saldría mejor ahorrar y pagarlo o ponerlo en apartado y pagarlo en cuotas a tener que agarrar el crédito, porque además vas a tener que pagar interés, vas a pagar más. Sí. A final de cuentas, y si se te llega a pasar, porque la vida aquí es bien ajetreada, que tarde o temprano te puede pasar que se te pase un pago, valiste que eso, se te van a subir los intereses y eso te va a hundir más. Exactamente. Entonces, la verdad, si el crédito al chile o algo que ya tengas el dinero, nada más que te estás haciendo pendejo o de plano, este, ¿cómo se llama? Así que niños, si están viendo esto, se hagan este pinche stream, es más para, es más dicioso, pero este, no. No, pero, no, pero. No, yo una última cosa, si vas a poner un puto negocio, haz un estudio de mercado, analiza dónde lo vas a poner, checa que tú, lo que quieres vender o lo que quieres ofrecer sea, haya demanda en donde estás, no lo pongas a lo pendejo de que emprende, güey, así, hazlo, güey. No, no hagas eso, no hagas eso, cantidad de negocios que acasen, sí. Hay una frase que a mí me gusta, que yo aplico mucho en mi vida en general, que es el hecho de que, güey, no tengas miedo al salto vacío, pero al menos asegúrate que tengas una reta abajo. Sí, o por lo menos un paracaídas. Exactamente, es el hecho de que. No le tengas miedo al salto vacío, si traes paracaídas. Está bien luchar por los sueños, güey, pero no se come de sueños, güey, y suena muy ojete la ideología, güey, pero es el hecho de que puedes seguir tus sueños, no, no los, no los pierdas, no los dejes, pero es el hecho de que enfócate en buscar algo seguro, enfócate a buscar algo que te va a permitir tener una base, y a partir de ahí a tener esa base, ok, ahora busca tus sueños y hasta que tus sueños sean tan redituables como tu base, o al menos tal vez no tan redituables, pero te permitan vivir una vida digna, ok, ahora sí, quédate con tus sueños y deja tu base, pero mientras no, no dejes esa estabilidad, güey, por buscar una banalidad, por decir algo así. Sí, siento que un problema que tuvo mucho nuestra generación, primero es que veníamos de una época muy buena que se terminó quebrando en el 2008, o sea, sí, sí teníamos una oportunidad de haber sido, nos ido muy bien, perdón, que nos pudo haber ido muy bien, pero pues, básicamente por decisiones de que, es, es frustrante de que las, los boomers y tal, había un poquito, que los X como quieras se tragaron el, el, el marrón, pero este, pero sobre todo los boomers de que no, pues es que no quieren comprar casas, no quieren eso, güey, no hay dinero, No puedo, o sea, no hay dinero, cabrón, o sea, si me contratan, me contratan por una miseria, y de hecho, antes, o sea, el tipo de, de cómo era antes, de que la manera de, de crecer económicamente antes era quedarte muchos años en una empresa, ahorita ya no funciona, y te necesitas estarte pasando de una, a, a una, agarras experiencia, te pasas a otra, agarras más experiencia, y va, y tienes que aprender a negociar, porque no solamente es, es el hecho de. Si te fue bien, ¿y subiste de puesto? Ah, ya, ya, ya gané, sí, ya gané experiencia, y ya me van a subir, no, 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 a ver, es complicado que te suban de puesto, y te vas a tardar más. Sí. Entonces, puedes pasarte a otra empresa, ofreciendo lo que ya sabes, viendo, pero ahí vas a tener que aprender a negociar, porque, o sea, también tienes que verlo, o sea, que, que si te vas, te va a ser sobre seguro, o sea, no te puedes aventar a lo puro güey. Cada quien se rasca la espalda. Y de ahí, aprendes más, y te puedes brincar a, a otro, o sea, y la única manera de ir escalando, o sea, no te cae de otra, realmente a mí, yo no tuve una subida, una mejora de mis salarios, te anduve haciendo eso, realmente. O sea, yo, por ejemplo, lo que digo, o sea, de que. Y no, 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 y no es rápido, o sea, no, no es, no es rápido, a mí me tomó tres, tres en una, tres en otra, y ahorita llevo mi primero en otra, entonces es como de que, no es rápido, o sea, no es de que, ay, si me voy dos, tres meses, y luego, no, 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 va a tomar su tiempo. O sea, es, es algo que, que yo siento que tiene que aprender más esta generación, es, y siento que incluso un pedo que tenía la nuestra, ya, o sea, nuestra generación ya tenía este problema. Nuestra generación aprendió a putazos, güey. No, es que mira, siento, una, nuestra generación, les vendieron el emprendedor, el emprendedurismo, emprendedurismo, no, sí, el, o sea, sí, pero por eso, pero, o sea, la idea de que estar emprendiendo, decía Bally Vergas, yo creo que es emprendedurismo, pero el hecho de que estar abriendo, eh, 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 no, ni siquiera empresas, simplemente emprender en lo que sea, era, era como, eh, lo mejor, lo, lo nuevo, o sea, lo, ser freelancer, güey, era, era muy de nuestra generación ser freelancer. Sí. Pero freelancer, ¿por qué? Porque eres dueño de tu tiempo, porque tú prospectas para arriba, o sea, tú llegas y ofreces. Yo he visto mucho con Rangu, con, con el youtuber Rangu, el youtuber español, lo recomiendo, si a la gente que llega a ver esto pueda conocer, no lo conozca, es el hecho que lo dice, es el hecho de que, güey, yo en el momento que me volví a streamer, o en el momento que me volví a dedicar al 100% al streaming, empecé a trabajar más de lo que yo trabajaba siendo, siendo, trabajando en una empresa, o sea, como independiente, he trabajado muchísimas más horas, he tenido muchísimos, menos descantos, mucho menos vacaciones, yo tengo el control de mi tiempo, pero mi tiempo está consumido en esto, porque si descanso un momento, se va todo a la verga. Sí, ser freelancer realmente es, es, es desgastante, o sea, porque te lo, te lo ponen como, vas a estar en Starbucks con tu computadora, a ver, primero, ¿de qué estás trabajando? O sea, si, 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 vas a estar en Starbucks, pero a ver, ¿qué puta madre vas a pedir en Starbucks? Porque no te va a alcanzar, puñeta. Sí, porque está bien pinche caro, o sea, también, esa es otra. Pero, o sea, es como que te lo planteaban así de que tú vas a, básicamente una especie de nómada digital. Pero a ver, te lo planteaban con, eso en México, o sea, te lo planteaban casi desde la perspectiva gringa. Sí. Pero, en México un freelancer no gana la gran cosa. Depende, tendrás que ser muy bueno, o tendrás que tener muy buenos contactos. No, y es que, por ejemplo, o sea, puedes, puedes ganar más. O sea, yo lo que he visto, por ejemplo. Puedes ganar más, pero no lo tienes seguro. Digamos freelancer, digamos media, o sea, de que no son, o sea, que no son famosos, pero ya tienen cierto grupo de fans. Estamos hablando de una cantidad de mil y algo, o sea, de que, por ejemplo, platicamos hace rato de Axel Art. O sea, de que Axel Art, yo sé que ese güey es como de que me dice, güey, o sea, de que yo, me va bien, o sea, me da para vivir. Pero, o sea, de que los, o sea, los viajes me los pagan, todo ese pedo. Pero yo sé que cada vez que voy a un viaje tengo que administrar bien mi dinero, tengo todo ese pedo. Porque voy muy justo. Exactamente, voy muy justo. Y aparte de toda esa parte, o sea, me da bien para pagar mi casa y toda esa parte, pero, o sea, yo no me doy lujos. O sea, yo no salgo casi los días de semana y me la vivo trabajando. O sea, de que ahorita estoy sacando el Patreon porque no me está alcanzando para este pedo. Y aún así a mí ya soy una persona que me invitan a estos pedos. O sea, de que ya tengo cierta fama como freelancer. Tiene cierta fama, pero como quiera no se ve reedituado. O sea, no se ve perdón, remunerado. Y nos podemos ir a cualquier cosa. Twitch, YouTube, cualquier cosa. O sea, de hecho, de que yo digo. Y Axel, Axel, que lamenta no haberlo conocido porque ya sé que ya he estado aquí en el podcast, pero. Luego, me llevo muy bien con él. Ya me dijo que en una ocasión, este, que nos invita a su podcast y cualquier cosa, cualquier cuestión, si lo queremos volver a invitar, cualquier cosa aquí va a estar. Pero, pero ya vas cuestión de ponerse de acuerdo. Ya se te va a hacer, ya se te va a hacer. Ok, ok, algún día se me tiene que hacer. Pero sí, o sea, yo me acuerdo del tema. O sea, Axel Art tiene, o sea, es reconocido y pues, pero todavía cuántos, cuántos Axel Art hubo que no llegaron ni siquiera a ese punto. Porque ese es un detalle del tema de emprender que no, no lo terminamos de entender sobre todo nuestra generación. De que por lo general agarrábamos, de ejemplo, al empresario, o al youtuber, al streamer, bueno, streamer todavía no había muchos. No, había más youtubers. No cuando éramos más jóvenes. Ese era más de los youtubers, sobre todo, del tema de los influencers, que ese sí era un poquillo más, más o menos de nuestro tiempo. Este, es que este güey, es que este güey, es que este güey, y luego llegaba tu youtuber a ofrecerte, ¿cómo se llama? No, yo no estoy haciendo mi libro, güey, que era, era, era su marca de youtuber en aquella época. Escribir, escribir un libro, güey. Sí, mi libro, Luna de Plutón, está en, en el Imperio Romano. Este, pero sí, o sea, era como, no, y, no, voy a escribir un libro, y me voy a ser youtuber, y voy a escribir un libro, y, y era como, no, es que todos aspiraban a esto, pero cuánta gente se va quedando en el camino. Güey, te la pongo hasta fácil, güey, te la pongo hasta fácil, güey. En la época de mi secundaria, cuando fue la primera, el primer stream, tienen que, o sea, si lo, si están en mi canal, se pueden ir a los más viejos, es un stream de hace más de, o sea, no sé, o sea, creo que hace más de siete años, güey. O sea, lo puedo, lo puedo. La otra vez, la otra vez, la otra vez, estuve checando tu canal, güey, sí, sí, me di una vueltecilla por ahí, y de que sí, que tienes videos bien, güey, de mucho antes de que te conocieras. Sí, o sea, de que estábamos hablando de que yo tenía 16 años, o sea, y de que. De cuando los blogs todavía eran lo cool. Sí, o sea, y de que yo era una puta copia barata de otros streams que ya, otros de streams, de otros, otros youtubers que ya hacían exactamente el mismo contenido, y literalmente ninguna idea era original, o sea, todo era pinche copiado, güey, porque pues era como de. ¡Ey, qué pedo, polluelos! No, pero era, por ejemplo, el hecho de que, o sea, mi intro de su momento era de que, el primero era, buenos días, buenas tardes, buenas noches, tengamos, tengamos ustedes, a la hora que estén viendo el stream, yo soy Axel Puig. De hecho, creo que en ese tiempo era un debate, ¿no? De que, es que si te dicen buenos días, y si no son días, o si te dicen buenas noches, y si no lo estoy viendo de noche. Y me acuerdo que era un debate muy escueto, pero era como de que, pues es que, ¿qué deberían decir realmente? Mi primer video, güey, es de hace 12 años, güey. A la verga, de 2011. Este hace 12 años, güey, o sea, yo tenía, o sea, yo actualmente tengo 27 años, estoy a punto de cumplir los 28, güey. Quiere decirte que yo tenía 15 años cuando hice mi primer stream. Soy la única persona, porque había un grupo, güey, había un grupo, y sé que si puedo buscar, si no borraron los canales, de que encuentro los canales de los güeyes que empezaron conmigo. Este, y soy la única persona. Tenías tu crew. Exactamente, porque en ese entonces todo el mundo tenía su puto crew. Todo el mundo tenía un crew. Sí, todo el mundo tenía su crew. Este, ¿por qué? Porque estaba el Werber Tomorrow Crew y estaba el No Me Revientes Crew, pero en ese... El No Me Revientes Crew, que de hecho, que de hecho me encanta porque un chingo de, de, de gente que ahorita está, o sea, por ejemplo, que conocen a, no sé, el tema con esta Just Top, el tema, Chumel, Chumel venía del No Me Revientes Crew. Luisito venía del No Me Revientes Crew, Luisito comunica. Luisito era del No Me Revientes Crew también. De hecho, me acuerdo de los videos con Luisito, Luisito era como el vato acá, como que todo el tiempo estaba buen pedo. Sí. Con su guitarra o, o este, ¿cómo se llama? Así como de que, nah, buena onda, o sea, me acuerdo, eran otros tiempos, güey, qué pedo. Ya, sí, güey, o sea, y era como de que en ese entonces, güey, o sea, de que yo creo que soy la única persona en ese entonces de que ha continuado el stream y aún así yo me tomé como un hiatus de como tres, cuatro años, cinco años. O sea, de que no empecé nada hasta que me logré reinventar y, güey, dije, güey, es que este pedo me gusta, este pedo de esa parte y lo voy a seguir haciendo por gusto. Y hasta la fecha, obviamente, tenemos, podemos ver las visitas de que todavía no salen tanto así y que todavía por otro lado, güey, pero es algo que yo voy a seguir haciendo, pero es porque es algo que es un gusto personal. Ya dejó de ser algún, algún objetivo emprendedor, por decir algo así, a convertirse a un pasatiempo que disfrute un chingo de que si en algún momento llega a pegar me van a funar, pero si en algún momento llega a pegar. Si en algún momento llega a pegar. Era como, era, era por lo menos como, mira, ya, 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 ya abriéndonos un poquito más, a ver, este, voy a dar un poco el lore de, del chocolatero. Yo, yo antes, mi sueño era escribir un, mi propio libro, o sea, ahorita me doy cuenta de que valgo verga, pero en su tiempo yo estaba, estaba muy obsesionado con el hecho de escribir este, eh, mis, mis historias y todo el pedo, el chocolatero, salió unas historias, tengo muchos otros personajes que salieron de, de otras historias. Está chido, pero es que creo que nos hemos equivocado muchas veces con el nombre tanto tuyo como el de la chocolatera, entonces. Es que, boom, boom, viscu salió, o, es que al principio era gatito visco, pero era, ¿sabes por qué salió gatito visco? ¿Por qué? Por el carro, el carro de, de, tenía, tenía un Malibú, eh, 2007, y creo que le fallan las luces altas, entonces nada más tenía las luces bajas, y si lo veías de lejos parecía que estaba visco. ¡Ay, mi vida! Entonces, le decía el gatito visco, y de ahí salió el gatito visco. Ok, ok, ok. Pero estaba eso, eso, y luego, pero luego Edith lo quiso cambiar por, de gatito a boom, boom, por los conejos. Entonces, este, por eso al final se quedó como boom, boom, visco, pero, por ejemplo, ahorita su... Shari nos dibujó muy accurate, entonces, ese... ¿En dónde? En las pantallas de todos los entre humo y espumas, güey, o sea, de que si nos parecemos cada uno a la original. A ver, espérate, espérate, que tengo que checar eso. Perdón, un segundo. Ah, pero aquí no hay, este... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver... Ok, si lo tengo silenciado. Lo puedes ver. Ok, ok. O sea, de que... Sí. Oye, sí está chido. Sí, o sea, está bonito, güey. Es la nueva imagen del entre humo y espuma por algo, güey, porque están muy vergas, güey. Sí. A ver, dame un segundo, nada más, voy a intentar hacer algo, porque Edith todavía tiene... No puede sacarla de la llamada, porque es que todavía tiene los audífonos puestos, entonces se quedó dormida. Y para que no... Bueno, básicamente le estamos gritando en su oído mientras está dormida. Ay, madre, dame un segundo. Como quiera, yo ahorita ya me tengo que retirar, porque mañana trabajo... De hecho, te iba a decir de que ya... O sea, de que estaba despidiendo hace rato, pero a la plática nos pegamos. No, ya sé, ya sé. Pero bueno, nada más así para dar tantito lore de lo que estaba diciendo. Yo antes estaba obsesionado con escribir mi historia y ese pedo. Me acuerdo que yo le decía a mi jefa, o a mi jefe, y me decía... No, pues dile a tu primo. Y mi primo me daba opciones. O sea, sí es cierto que tienes una ayuda cuando conoces gente, pero también sí no sabes hacer las cosas. Algo que agradezco mucho a YouTube es que con los años aparecieron como más tutoriales de cómo escribir o cómo ir aprendiendo más sobre escritura bien. Pero el tema fue que... Que como se llama... Espera un segundo. Uy. Ya chequé. Como no soy admin del grupo, el grupo es de Shari y yo no puedo sacar a nadie la llamada. Ok. Yo aquí, de hecho, me di cuenta que tengo el... Tengo el celular de... Pero no sé dónde está Discord. Porque me estoy escuchando aquí al lado y me apendejo más. Aquí está. De todos modos voy de su país. Ok, perfecto. Listo, listo. Ajá. Sí, ya quedó. Entonces, sí, te digo, se estaba obsesionado con eso. A ti te tocó ver la época en la que yo quería programar el juego en RPG Maker. Realmente el tema del streaming, el tema de YouTube, nunca me llamó mucho la atención. Porque, no sé, en mi vida me vi como tratando de mostrar quién, o sea, mostrarme al público y mucho en mayoría. Yo lo que quería era contar mis historias. Que algo que yo tengo que como recomendar es de que si tienes, o sea, si tienes algo en tu mente, en tu imaginación, algún proyecto, no lo abandones. Y no te caigas en la rutina, si llegas a adulto, no caigas en la rutina diciendo que después lo vas a hacer porque puede que se vaya limitando también tu capacidad de imaginar. O sea, siento que conforme más fui cayendo en la rutina y me fui volviendo como más serio, más así. También como que me vi mal, o sea, terminé olvidando algunas partes, como que perdiendo esa capacidad de visualizar las historias y todo. Y si bien, o sea, sí es un poquito como que tuve que cambiar eso por poder concentrarme un poco más en mi trabajo y así. No siento que haya del todo valido la pena realmente, o sea, si tienes algún proyecto o algo y tienes una imaginación muy, muy hiperactiva, trabájala y no la abandones, porque la verdad se siente feo cuando, cuando de repente te das cuenta, quieres, quieres hacer lo que hacías antes y no puedes. Es que sí, o sea, yo por ejemplo te puedo... Alejarse un poquito de YouTube y no, en mi caso no tanto YouTube, no tanto TikTok más bien. Pero también siento que TikTok sería una opción, o sea, sí, a salvo que realmente te despierte tu creatividad, no te metas todo el tiempo en redes ni en todo el entretenimiento que puedas consumir. Te voy a ser honesto, yo sé que peco de estar todo el tiempo en YouTube, porque necesito estar entretenido, porque si no mi cerebro empieza a dar chingo de vueltas. Y yo, sí, yo me empiezo a hacer una historia en mi cabeza y empiezo a, a veces a hablar solo y actuar la misma historia que se me está ocurriendo en mi cabeza. Y sí está raro, sobre todo porque pues tengo Edith aquí. Pero la mera verdad, este, los momentos en los que yo he descubierto que estoy más creativo es cuando se me va la luz. Sí. Sí, literal. O sea, cuando no tengo luz es cuando mi cabeza, pum, se prende. ¿Por qué? Porque no tengo acceso a nada de lo que... Yo te puedo decir, güey, que mi mayor creatividad ha nacido estando en ese trabajo, güey, porque no puedo agarrar el celular y no tengo acceso a ninguna otra red social que no sale del trabajo. Sí, sí, siento que ahí sí puedo creer que realmente el tener el celular pegado y sobre todo tanto entretenimiento a nuestras manos, sí mata la creatividad de la gente. Sí. Entonces, si bien yo creo que sí puede servir para inspirar, por ejemplo, si sigues a ciertos canales de arte, si te gustan las manualidades, si quieres aprender algo, eso está chingón. Pero si todo el tiempo estás consumiendo entretenimiento solamente para matar el tiempo, te estás limitando mucho a tu capacidad creativa. Sí. Entonces, ahí sí yo creo que yo recomendaría, si quieres ponerte creativo, no abras YouTube, salvo que sea para algo muy específico. Si quieres música, pero no vayas a terminar en YouTube. Algo que podría contradecirme un poco es de que antes yo me acuerdo que cuando era más joven, mucho más joven, cuando tenía como 15, 16, hasta los 19, creo. Yo era de los que prendía la tele para dejarla de ruido de fondo y ponerme a dibujar, pero el pedo es que por lo general la tele tú no eliges lo que ves en YouTube. En YouTube sí, te interesa lo que estás buscando o lo que ves, entonces te llama la atención. Y el libro te arroja cosas que te interesan. Exactamente, entonces, y la tele no, la tele era lo que tocaba y a veces ni la tenías ahí prendida porque ni estabas viendo lo que había porque realmente no te interesaba. Entonces, siento que por eso ya no se puede repetir exactamente igual lo que hacíamos antes. Pero sí, 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 un detalle importante es ese, de que no dejes que te consuma tanto el celular. Sí, más que el celular. O sea, yo creo que apoyando a ese mismo concepto, viéndolo en una perspectiva tal vez un poquito más positivista, yo diría que tal vez nunca es tarde para empezar a hacer las cosas que quieres hacer. Obviamente, regreso al consejo que di anteriormente, que es el hecho de que encuentro una base, porque al fin y al cabo vivimos en un mundo en el que no puedes comer de sueños, pero sí puedes llegar a vivir en un futuro de sueños. Entonces, trata de encontrar esa base que te permita vivir y labrar tus sueños y ya que los veas labrados, vive de los mismos. Algo que, algo que, algo que creo que podría agregarle ahí a lo que estás diciendo es, hay un detalle. A ver, a ver, la vida, la vida, de por sí para los millennials fue una decepción enorme. Supongo que para, me gusta decir a los altos millennials y los bajos millennials, para referirme a los millennials que nacieron antes de la, de los noventas y los que ya después de los noventas. De los de, no, 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 es que los, yo no sabía, yo pensaba que los millennials empezaban a partir de los noventas, pero aparentemente empiezan como desde el ochenta y cuatro, más o menos. Porque también les tocó el cambio de milenio cuando todavía estaban menores de edad, o sea, algunos. Entonces, más o menos es, por ahí va lo mismo. Entonces, a nosotros somos los más jóvenes. No sé si tú todavía entras como millennial, pero si no, ya eres de los últimos. Seguro que ya estoy de los últimos millennials. Pero sí, pero sí, pero sí, porque sí, estás en el mero cambio. Porque siento que, que te tocó como que, si sabes, si tienes como más experiencias de nuestro lado, o sea, si nos entendemos más, e incluso como tú entenderías a los mismos centennials, porque si los centennials ya es otro, es otro cuento. Sí. Pero siento que algo que nos pegó mucho es de que a nosotros nos vendían demasiado el tema de la meritocracia, el tema de que, de que chambe un chingo, sea creativo. Creo que a nosotros, no creo que hayamos sido los primeros, pero siento que sí el discurso actual que vemos sobre el tema de, de échale ganas, o sea, de eso de, de los orientadores más motivacionales y todo este pedo. Siento que ya como que lo veíamos un poquito a principios de, de todavía, de cuando nosotros estábamos en nuestros veintes. Porque me acuerdo que a nosotros lo que nos enseñaban mucho era el, el multitasking. Y era como de que, no, tú puedes hacer muchas cosas. Y sí, y sí, y sí es cierto, sí podemos, pero es que, pues, porque tenemos, por el TDAH. Este, y hasta eso. Puedo hacer varias cosas al mismo tiempo, no te voy a prometer hacerlas bien, pero las voy a hacer al mismo tiempo. Exactamente, o sea, sí podemos, pero como quiera no nos van a salir del todo bien. Pero ahora, si le pides eso a una persona que, pues, es neuro, o sea, es una persona normal. Creo que es normal, el término es neurodivergente y es, este, neurodivergente. No, neurodivergente es nosotros, neurotípico. Le pides a una persona neurotípica que haga eso, pues, está peor, o sea, por lo menos nosotros tenemos esa facilidad de, de distraernos como, de pasar de un tema a otro. Es un superpoder y una maldición al mismo tiempo. Sí, o sea, de pasar de un tema a otro con más relativa, bueno, de hecho, creo que no podemos pasar de un tema a otro con facilidad, no nos cuesta. No, no lo contrario. Pero, de hecho, pero como quieras, si es como que podemos prestar la atención a una cosa por otra. Antes, una pequeña pausa, yo quiero hacer un video contigo, güey, hay que hacer un podcast específico hablando del puro TDAH, güey, porque siento de que he estado viendo muchos videos de contenidos de esa parte, güey, que siento que es un tema súper interesante para hablar unas, incluso dos, dos horas y medias completas, güey, o sea. Sí, siento que podría hablar de experiencias, tal vez no de cosas más técnicas, porque ahí sí, todavía yo sigo investigando. Yo las he investigado. Siento que tal vez tú ahí tendrías más, más para dar, porque pues tú llevas más tiempo sabiendo que, de hecho, me encanta porque yo antes creía, vaya, tú ahí tienes TDAH, qué suerte ya haber nacido normal. Y de repente yo darme cuenta, espera, ir uniendo puntos y yo, no mames, güey. Verga. Y darme cuenta de todos mis problemas, todas las cosas que había tenido, o sea, ciertas cosas de mi pasado y así de, ay, no mames. De haber sabido antes tal vez me hubiera ayudado mucho, pero pues bueno, ya, ya, ya fue más reciente. Yo tenía este pedo como a los veinticinco, entonces. No mames. Veinticinco, veinticuatro. No, pues bueno, unos añitos de diferencia, no es de un pedo. De hecho, me da mucha risa y me da cierto punto. Es como que una calidez y al mismo tiempo un poquito como que culpa el hecho de que siento que tú descubriste que tenías TDAH por mí. Por ti, por ti, por ti, fue porque, fue como que empecé a calar de, a ver, ¿por qué puigues así? Y esto, y esto, y esto. Y yo también, y de repente fue ahí, no, me valió madre. Fue como que yo, porque, porque nací, porque estoy normal, ¿no? O sea, no tengo TDAH, ¿o sí? Y de repente empecé a, a, a cuestionármelo, empecé a checar cosas y dije, no, sí, valió. Eso te explica por qué siempre me extraí de ese chiquito. Ahora, madre, pequeña, pequeña, pequeña pausa. ¿Por qué no costaba? Pequeña pausa. ¿Ustedes pensarán que estamos hablando del tema? Digo este, no, estos son los mayores miedos que pueden ver como un puto adulto. Es decir, de hecho, de hecho, de hecho, es el miedo de cualquier error que hemos platicado aquí. De hecho, es como de que, eso es el miedo de cualquier persona con TDAH. El hecho de estar platicando de un tema serio en un, en algo que se supone tendríamos que mantener un hilo y terminar hablando de 20 mil otras cosas que no tienen nada que ver. Sí. Entonces, este. No, pues sí, ahorita, te digo, o sea, de lo que estábamos hablando, nada más así rapidito, el tema de, de que nos enseñaban que era el multitasking, el cómo ser más productivo, el, de hecho, a nosotros nos enseñan, nosotros como que tenemos las bases de muchas cosas que les están enseñando a los jóvenes de hoy en día. Ahorita se los enseñan en plan casi culto, güey, está bien loco todo ese pedo. Este, por ejemplo, es lo que le decía de que, pero, sí, siento. Es como de que approaching es lo que a nosotros nos dijeron como vida cotidiana, puto. No, y, por ejemplo, algo que tiene más ahorita, por ejemplo, el tema de la salud mental. Eso sí lo estamos, lo estamos viendo y se lo reconozco mucho a esta generación. Eso sí. Sí, lo, lo, le preocupa más y está bien, qué bueno. Pero, por ejemplo, ahí, siento que estamos, bueno, personalmente sí siento que estamos como quedando en una, pasillos para atrás. Sí, el New Age como que ha tenido un resurgimiento más fuerte. O sea, ya ves que en nuestro tiempo, de hecho, en nuestra generación estaba de moda el ser ateo. Sí. Este, yo estuve, yo estaba de moda en su tiempo. No, este, por ejemplo, para nosotros era más el escepticismo, el tema de alejarnos de la religión, etcétera, etcétera. Pero de, de un tiempo para acá siento que el New Age ha vuelto a tomar fuerza y están de vuelta el tema de las energías, el tema de, 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 no, un montón de corrientes. No, siento que se han salido algunas corrientes nuevas de, de todo este, de todo esto. Pero, por ejemplo, a, un dato que está bien, está bien curioso, por ejemplo, de ciertos, ciertas, eh, personas jóvenes de, de hoy en día están manejando el tema de, no, es que la castidad, mantenerse, eh, ¿cómo se llama? ¿Cómo era? Un célibes, por, por un tema energético. Y yo, güey, básicamente es lo mismo que mantenerte puro para Dios. Ajá. Pero ahora, en lugar de Dios es mantenerme puro energéticamente. Es como, güey, básicamente es lo mismo, o sea, pero, nada más le cambias, la razón. ¿Por qué? Pero, le, le cambias el motivo, pero, pero en sí es igual, o sea, tiene, es supersticioso. Y al final de cuentas es como de que, o sea, bueno, ok, está bien, esto es, es lo que crees, pero, es, siento que estas creencias no sé qué tan sólidas son, o sea, a diferencia de todo una estructura. El hecho de que la idea antivacunas ha regresado, pero fuera de un término religioso y toda esa parte han, ha regresado en un término social, tecnológico, y es el pedo de que, tú, güey, verga, o sea, de que. El tema de las vacunas lo podía entender por, bueno, no, es que el tema de antivacunas empezó a levantarse otra vez a mediados de, a finales, mediados de la década pasada, están como que empezando a agarrar fuerza, era como, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, fíjate, o sea, y estamos erradicando algunas, algunas enfermedades están súper bien controladas, no chingan, güey, hubo brotes de sarampión en México, es una enfermedad que se tenía bastante bien controlada, y por qué, por las vacunas, y de repente empieza, no, es que las vacunas y, o sea, ya ha empezado a haber todo este tema de que lo natural, que de hecho yo creo que antes de las, antes de las energías tenemos el tema muy, muy, muy arraigado, a finales de la década pasada estaba demasiado arraigado, y no, no, no puedo decir que no me tocó un poquito, porque yo lo incluía demasiado en mis historias y todo este tema, el tema de la gaya, de la naturaleza, de lo puro, y o sea, sí puedo decir de que, o sea, sí tocó mucho a finales de la década, y siento que terminó derivando en las creencias energéticas de hoy, o sea, de las que estamos actualmente tratando. ¿Cómo el wikibo terminó relacionando a la creencia espiritual actual de las generaciones actuales? Sí, o sea, el tema de que no, que ahora las cosas son naturales, como, no por así decirlo, como el tema del veganismo, pero sí, por ejemplo, de que no, es que ahora hay que conectar con la naturaleza, eso sí lo recuerdo, de que se manejaba mucho el tema de reconectar con la naturaleza, como que ahí íbamos a encontrar la esencia del ser humano, que se había perdido, porque ya, ya estábamos, pero siento que, más que nada, respondía al malestar social de que todos, bueno, ya habíamos tenido el problema del 2008, las cosas habían estado un poco graves, como que eran los millennials, no íbamos a levantar, por lo menos no de manera pronta, aunque sí estaba yendo mejor la economía, salvo que llevó a COVID y valió madres, este, pero... ¿Y qué puto miedo social? ¿Mande? ¿Qué puto miedo social el hecho de que vivimos un hecho? Es como, güey, me tocó ese pedo de que, güey, estoy hasta la verga de vivir hechos históricos, güey. Pero, de hecho, me gusta ese meme, pero me pregunto hasta qué punto tanto ajetreo, tanto trauma, o sea, uno tras otro, la crisis del 2008, todos los temas que estábamos viendo, los movimientos sociales de la década pasada, 2020 empezó bien fuerte, güey, pinche Chile estaba, creo que Santiago estaba en llamas, güey, o sea, no toda, pero sí había... ¿Te acuerdas que empezó muy fuerte? Las protestas empezaron muy heavy, hasta que llegó COVID y nos cuarentenó. Entonces, de repente te das cuenta que no tienes control sobre nada, de repente te ve un puto bicho del otro lado del mundo. Y no sé si es a raíz de todo esto que la gente está empezando a volver al tema de las creencias, a tener que encontrar una respuesta dentro de la fe, pero como ya veníamos destruyendo el tema de la fe cristiana, el tema, que como quieran no te creas, algunos sí han vuelto, se han vuelto muy religiosos. Mucha gente de nuestra generación se ha vuelto sumamente religiosa, o sea, en plan de... de... gente que yo conocía que no pensé que se fueran a volver cristianos, se volvieron cristianos. Y era como que, ay, güey, o sea, sí me saqué de onda. Y... pero siento que si no fue a... a esto, todo el tema que habíamos hecho de que no, o sea, cómo vas a creer en la iglesia, o esto, el otro, ya ves que son... abusan, dinero, temas de poder, o sea, temas políticos, o sea, todo esto que ya... ya terminamos como que... de querer deshacernos de la iglesia como fuente de la espiritualidad de los seres humanos por el tema de que, güey, o sea, estás siguiendo a estos... a estas personas que solamente están buscando sus propios intereses y de repente pasas a... a... bueno, entonces no encuentro la fe. Y personalmente te lo voy a decir, o sea, soy escéptico, sí, pero hubo un tiempo en el que incluso yo lo... lo intenté. Personalmente, tal vez ya es que no es lo mío tener una fe, pero... eh... sí recuerdo de que, o sea, sí, cuando las cosas están muy, muy, muy duras, terminas queriendo refugiarte en donde encuentres, porque es que realmente está... a cañón. O por lo menos buscando... olvídate... ni siquiera tal vez una respuesta, un propósito, o sea, llega un punto en el cual realmente tal vez un problema de nuestra generación al tanto es haber tanto escepticismo y querer pegarnos tanto a la ciencia y a basarnos en hechos probados y esto, tal vez fue el hecho de... de encontrarnos ante un abismo de incertidumbre tan grande que dijimos, no, no, esto me hace sentir mal y como... somos humanos, respondemos de manera emocional, o sea, no hay manera de librarte de eso, entonces obviamente te vas a frustrar, te vas a sentir agobiado, te vas a sentir este... la incertidumbre te va a comer y pues vas a terminar queriendo encontrar una respuesta en algo en algo que tú te hagas sentir mejor y si ese tema son las energías, son todo este tema acerca de... de cómo se llama... de... la astrología, las energías, esta fusión de budismo con... realmente, seamos honestos, con un tema de consumo muy moderno que realmente ya raya entre... un materialismo religioso, este es raro, porque o sea, es como... lo que quieres es atraer dinero, atraer amor, atraer necesidades humanas, lo que quieres es cubrir tus necesidades, pero a final de cuentas lo terminas... se termina distorsionando en... así es, esto funciona de esta manera y yo te ofrezco darte estos servicios para que tú... o sea, básicamente estamos cayendo en lo mismo, o sea, ya nos queríamos haber deshecho de la iglesia, pero ahora estamos cayendo con gurús que te ofrecen liberación de tus cadenas, básicamente de tus emociones, o sea, hacerte que no te sientas culpable, hacer que no te sientas que no has hecho nada con tu vida, hacer que... ¿por qué? porque hemos... mamado demasiado de todo este aspiracionismo de... que trajo consigo las redes sociales, todo el tema del entretenimiento moderno, gente que antes no hubiera aspirado a hacerse famosa o conocida, ahora puede hacerlo, entonces, ahora, porque si ellos pueden, yo no. y entonces nace un sentimiento de que sí, o sea, esta gente, algo que tenemos que entender es que esta gente sigue siendo una excepción a la regla dentro de millones de personas, tal vez, o sea, tal vez un porcentaje más grande, tal vez sí, así de pequeño, pero sí siguen siendo un fenómeno que ocurre, que es suerte, o sea, ahora, es suerte, puedes tener un muy buen componente de talento, pero muchas veces también sí es mera suerte, que algo pasó, se volvieron virales y ahora son famosos, güey, cuno, güey, o sea, el barco se le hizo viral un video, un video donde aparece caminando, y ahorita ya está metido en premios y esto, y anda trabajando con gente y haciendo productos, o sea, y no sé si haciendo publicidad, tengo entendido que no le va tan bien, pero, o sea, en el sentido de que realmente solamente tenía eso, pero lo que voy es de que realmente levantó, o sea, levantó, y si él puede haciendo esto, ¿por qué yo no? Pero otra vez son fenómenos, son cosas que ocurrieron en ese momento, pero aún así esta idea de que si él puede, yo también te genera esta culpa, y esto termina carcomiéndote y teniendo que ir a ver que algo está mal en mí, y es, o sea, volvemos a caer a lo mismo, terminamos volviendo a caer en la iglesia, solo que con otro nombre y otro pastor. Exactamente. O otro cura. Y es que al fin y al cabo el problema principal es de que esto vea peor, güey, porque si lo piensas es el hecho de que vives en un mundo donde antes era como que, ok, es la iglesia del pastor y es tu iglesia más cercana, este, el que te va a dar hasta cierto punto la respuesta. Ahora el problema es de que tienes la, entre comillas, respuesta al alcance de un clic, de que vas a decir cómo hacerte famoso en YouTube. Esa es otra que, algo que yo te había dicho hace rato es de que el tema de, de la, de hecho que hubo, que me recordaste nada más de rapidín, porque se está haciendo más tarde, este, el tema de, de, de por si los millennials teníamos este problema con que todo lo queríamos rápido, porque el internet nos acostumbró a que las cosas fueran relativamente rápidas. Güey, no se diga ahorita la generación actual, o sea, si antes necesitabas horas para más o menos, o sea, no, y es que, no sé, quieres, quieres armar un, un video, necesitabas a tu artista, necesitaba, ahorita ya tienes una inteligencia artificial que te hace todo y te has, te armaste una película. Sí. Que te genera voz, que te puede, que lo único que no hace es generarte como que transmitir emociones, es lo único que se nota que, que no es como todavía hecho por nosotros. Pero, o sea, ahorita no te tardas en nada en hacer algo, le pides a ChatGPT que te haga una tesis, te la hace. Sí. Y eso es muy reciente, o sea, aún así, de las generaciones a futuro, o sea, la, el hecho de que, una, que su capacidad de atención se ha visto reducida gracias a TikTok, y dos, el hecho de que, o sea, realmente tienen, a, todo, un click, pero, mucho más rápido que lo que lo teníamos nosotros, qué tan, qué tan asientes van a ser con el tema de, de los logros, qué tan pasados, qué tan rápido, qué tanta tolerancia a la frustración van a tener. Exacto, porque es como de que si no encuentras la respuesta, o la solución, o la, o el, la expectativa que estás buscando al momento, este, qué tanta frustración vas a tener al momento de no recibir lo que estás realmente buscando, teniendo lo que es el hecho de que, pues, es que yo lo busqué en internet, ya hice toda esta parte de internet, ¿por qué no me está saliendo? Si hay otras personas tal, y vamos otra vez a los problemas de, los problemas mentales, problemas otra vez a las caídas de depresión, ansiedad. Ahora, algo, algo que, por ejemplo, tocando ese tema, es, es como, vas a saber, a qué le vas a hacer caso, porque, algo que me he dado cuenta, es de que muchas veces, hay veces en las que yo me pongo a, a experimentar un poquito con YouTube, o sea, me pongo a buscar como, quiero saber qué están pensando de X o Y tema, entonces, voy y busco directamente el tema, y de repente ya me andan mandando feed de otras cosas, entonces, si es medio fastidioso, porque luego tengo que estar, remoliendo, al lado más básico, al lado más básico de cómo funciona el algoritmo, o sea, yo he buscado un canal, solo un canal, hay un canal específico que yo sigo, que habla del TDAH, luego te lo mando, este, de hecho, la, o sea, nadie va a ver este, este, nadie, o sea, no creo que nadie de habla inglés se va a ver este pedo, pero pues, si alguien de aquí habla inglés por pura casualidad, les recomiendo mucho este canal, este, déjame checar nada más para no cagarla, es, este, es Connor algo, pero me estoy asegurando nada más que sea el correcto, ADHD, porque el contenido es en inglés, ah, Connor DeWolf, Connor DeWolf, es un canal de TikTok, y es un canal de, tiene sus Reels en Facebook, este, no sé si ven a YouTube, no lo he buscado, X, el punto de todo ese pedo, es del hecho de que, ok, yo busqué un canal, y estaba platicando con un amigo, yo estaba buscando videos de animales, porque también luego me pongo a ver videos de animales en, en Facebook, en Instagram, y cosas así para ver, ok, vamos a ver qué encontramos, para hacer buscar el chiste, y pues me causan gracia, vale verga, güey, me dice, güey, es que todo tu contenido es de TDAH, le digo, no, es que hay un canal que me gusta de TDAH, que veo constantemente, entonces todo el resto de contenido en el Reel, me sale puras cosas de aquí, y hay canales que te dan respuestas completamente opuestas, a lo que te dio otro canal mismo, que yo soy lo suficientemente consciente, para darme el tiempo, también de darme una investigación por separado, pero imagínate una persona, que de repente ve un pedo, y es como de que, oh, ah bueno, yo soy así, porque en el canal dijeron, que porque este pedo es así, es así, entonces, y luego esto otro me hizo otra respuesta, completamente diferente, y dices, ah la verga, pues ahora quien verga soy, sí, 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 o sea, hay veces en las que, te digo también, o sea, no, y por ejemplo, hay veces en las que estás buscando un tema, que si te puede estar como, teniendo un problema, que tú mismo sabes, que es lo que te está generando el problema, sabes cuál es el tema que necesitas buscar, lo buscas, y lo primero que te brincan son, como temas más espirituales, temas religiosos, temas, pero tú lo que estás buscando realmente es psicológico, pero si tú realmente, dices, bueno, esto es lo primero que me apareció, entonces voy a checarlo, y terminas viéndolo, y yo no digo que esté mal el hecho de profesar una religión, no digo que esté mal el hecho de que tengas una fe, pero, personalmente, si he visto que hay veces que la religión no trata muy bien ciertos temas, sobre todo que tienen que ver con emociones o con psicología, por lo general están muy sesgados en base a sus creencias, o sea, y pues es obvio, pero, te sorprendería la cantidad de temas de que te brincan ante resultados religiosos, que, que como se llama, que un tema de salud, o sea, entonces, siento que también el tema de cómo te va llegando el algoritmo, lo que tú buscas, tienes que tener cierto cuidado con qué, con qué lo, qué respuestas obtienes, no, no siempre vas a obtener, que lo primero que te salga, porque es algo que quería decir, de que, bueno, las respuestas por lo generalmente las tienes, por lo general las tienes, las obtienes de internet, pero, como sabes, que una, es cierta, dos, va a ser útil para ti, tres, o sea, no te están tratando de vender algo, tienes que tener demasiados criterios, y nosotros, pues sí venimos de otra época, en la que realmente a nosotros todavía nos tocó el hecho de, no todo lo que está en internet es cierto, pero actualmente, yo sí me he topado con gente que llega y dice, no, es que esta persona sí, sí va a ser, por ejemplo, antes que nos topábamos mucho con el tema de, de, es un troll de internet, por ejemplo, cuando salió Colibrittani, al principio le tiraban mierda y luego, wey, es un troll, o sea, es, está, lo está haciendo de joda, lo está haciendo por broma, lo está haciendo por los jajas, y realmente, el tema es que pues, de hecho hace poquito, Washingo checó Colibrittani, los videos, y decía, wey, shitpost, o sea, lo único problema que tuvo Colibrittani es haber salido en 2003, 2014, que creo que sus videos son un poquito más viejos, y este, en lugar del 2020, 2021, ya hubiera pegado muy diferente, estaba muy adelantada su época, ok, pero, nosotros ya veníamos de este, de este, no le hagas caso a internet, porque por lo general, o son trolls, no puede ser verdad, no le creas todo, porque por lo general, lo que quieres es provocar, ríete, actualmente no, actualmente, se lo toman bastante en serio, gente que, gente que ya de plano, tú te quedas en plan de, wey, no creo que sea tan tonto, a una persona no creo que sea tan tonta, como para caer en esto, o, o para hacer tanto ridículo, o como para ocurrírsele sacar, hacer estas declaraciones, en medio de este tema, es como, wey, no creo que haya nadie tan tonto, lo vas a estar haciendo por provocar, y llegan y te dicen, no, 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 si, es verdad, es como que, o sea, eso no es, si me toparon veces de que no era, o sea, de que tenías que checar bien todo, y era como que no, pues era, era un mal chiste, un chiste en mal momento, tal vez no era tan malo, pero realmente, pues no era el público adecuado, pero la verdad, o sea, si, si es como de que, no siento que ahorita, son más confiados, de lo que aparece en internet, y, ay no, la misma que me caga, wey, me caga, me caga, no tienes una idea, eso es de psicología oscura, es como, no, no, wey, me quedan bien pinche gordos, era, wey, o sea, casi, casi, ya, lo que falta, que lo que sigues, ya nada más que te digan la receta de un amarre, wey, o sea, literalmente a ese grado están, este, es como de que, no, si haces esto, me recuerda como, los tips para ligar que nos dan, es la misma mierda, nada más que con otro nombre, es lo mismo, es de tips para, para que le gustes a tal, o tips para caerle bien a la gente, o tips para que te pelen, o sea, era lo mismo, pero ahorita le dicen, este, psicología oscura, y, o sea, te lo ponen con cosas que realmente te van a acercar como un pendejo, seamos honestos, o sea, si tú llegas, si tú llegas queriendo ponerlo en práctica, está difícil que realmente te sirva, y que no quedes como, como el rarito, o sea, realmente, entonces, me encanta, algo que yo no solía hacer, pero que se ha aprendido que realmente ahorita lo hacen bastante, es checar los comentarios, por lo menos yo no lo hacía, no sé si era común desde, desde nuestra generación, este, pero si era checar los comentarios, por lo general, checar los comentarios, lo hacías cuando era, voy a descargar algo, voy a checar los comentarios, a ver si no es virus, exactamente, o si es verdad, exactamente, no, voy a checar, si, 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 este, pero, como se llama, acá, checar los comentarios, no, si yo, a mí me encanta manipular gente, y que no sé qué, y es como, a ver, güer, espérate tantito, o sea, si es cierto, hay gente que tiene, o sea, como que ese componente más manipulador, o sea, gente que está más dispuesta, uno, a hacerlo, y dos, si necesita ciertas habilidades sociales, pero al mismo tiempo, es como de que, a ver, cómo se está cambiando la mentalidad, en la que ahora quieres tener todo, así como si fuera un producto, que necesita recurrir a este tipo de cosas, para intentar, obtener lo que quieres, o sea, en base a esto, que ni siquiera realmente, puede servirte, ya, o sea, si siento que, que ahorita estamos como, medio, mal en ese sentido, ya, ya me estoy quedando dormido, ya siento que se me está empezando a ir el pedo, este, pero si, a lo que voy es como de que, todo este tipo de cosas, que están saliendo, eh, como se llama, ay, porque, ahora, ahora que yo que lo pienso, que tiene que ver con el miedo, miedo, me da como van a terminar las futuras generaciones, ya sé, este, no, esa, esa de, no, esa del, como se llama, del tema del celibato, güey, literalmente la generación que está actual, coge menos que la nuestra, güey, y que las anteriores, eso está bien raro, güey, o sea, si está curioso, que yo entiendo que está bien, o sea, va, 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 revivan la época victoriana, no hay pedo, pero, pero pues obviamente si tiene problemas psicológicos, que se van a terminar, o sea, mostrando, o sea, por lo general, lo único que vas a obtener es que, ok, tal vez nuestra generación fue demasiado promiscua, la siguiente, que yo no recuerdo que nuestra generación fuera tan promiscua, realmente, este, la siguiente posiblemente sea demasiado, más recatada, o más, más conservadora en ese sentido, y al final vas a terminar teniendo una generación que la van a reventar, y va a terminar repitiéndose el ciclo de que, pues, se va a soltar, o sea, vas a tener otra vez los sesentas, pero sí, otra, una segunda liberación sexual, es como de que, no, no saben lo que están haciendo, pero es que eso viene también desde la época de Raquetón, bueno, antes de continuar, porque pues yo creo que ya nos fuimos otra vez más de largo, este, no, ya sé, este, canal, algún, alguna red social que quieres que te sigan, o alguna conclusión que quieras dar, mira, yo, yo lo que aprendí es, no tengan TDAH, porque se, se les dio el pedo, no, y este, no es selección, carnal, no es selección, a ver, yo tengo mi canal del chocolatero gaming, pero, seré honesto, no lo he tocado, apenas, si estos días estaba pensando en aprenderme cómo funciona, el, Streamlabs, o no, no estoy seguro cómo se llama el, para poder transmitir en la computadora, pero todavía no estoy seguro de si, qué poner, realmente, nunca pensé en ponerme a hacer ese tipo de cosas, no se me ocurre qué, o sea, no es como que, me, me encanta que, cuando me hacen plática, sí tengo algo que decir, pero cuando no me hacen plática, realmente no tengo nada que decir, y es algo que me dice Edith, de que, no, es que, pues si, si tienes como, me dice, por qué no, te pones a transmitir, o así, que no sé qué, yo así como en plan de, pues es que no tengo nada que decir, y se me queda mirando como en plan de, ¿cómo que no tiene nada que decir? y si hablas un chingo, y yo así en plan de, sí, sí, pero, pues es que literalmente, o sea, me tienen que hacer plática, si no va algo mal, es que tiene que entrar el tema correcto, es el pedo, entonces, por eso casi no, o sea, yo, yo solo no, no funciono como para andar haciendo, este, streaming o algo así, o sea, si puedo armar algo, me gustaría todavía armar el club de lectura, sería lo principal que, que sería más por los jajas, pero realmente necesito sacar tiempo para eso, y, y ahorita sí estaba bastante ocupado, o sea, desde, algo, algo que, que poníamos era de, de que me casé, este, pues siempre tengo que hacer algo, siempre, siempre hay algo acá en la casa, siempre hay algo, entonces, realmente, casi no, no tengo tiempo como para estar haciendo algo así, pero, déjame ver, o sea, igual y, me interesa un poquito más, estoy, de hecho en ese mismo momento, estoy tratando como de desenvolverme un poquito más, por lo general siempre era como más callado, no, no me habría demasiado como al, a, al podcast, no tanto porque no quisiera, sino como, me sentía como, pero, pero igual y, o sea, si, si algo se da, lo voy a hacer, o sea, tenía, tenía planeado hace mucho tiempo, intentar como ponerme a dibujar, practicar dibujo, en este, en Twitch, pero, al chile me da pena, para que te digo, para que te digo mentiras, me da pena, entonces, este, realmente yo creo que lo que intentaría hacer más bien, sería el club de lectura, que sería algo más por los jajas, sería con ustedes, este, sería más para, para, pues, para entretenernos un ratillo, y si alguien se quiere meter a verlo, pues, estaría divertido, ya sabes, este, pura lectura de calidad, este, puros fanpics, este, pero, pero la verdad, este, si, o sea, sería como, como este, mi idea de, de que sería lo que pondría, pero todavía no tengo nada planeado, eh, tengo una página, pero realmente tampoco, es como que su alta, creo que es el, el dibujo, no, el chocolatero de dibujos, si cómics, se llamaba, que es en Facebook, pero tampoco he subido nada, o sea, si tiene mucho rato que no me pongo, por eso le decía, la parte de la imaginación, no la abandonen, porque, y no abandonen las pasiones, porque, y, no quieras, ese, creo que es un dato importante, no pienses tanto en que si vas a monetizar tu pasión, porque en el momento en el que empiezas a pensar en, voy a monetizar, te va a estresar, y si eres como yo, de que estresado, no funcionas, te vas a bloquear, vas a dejar de hacerlo, van a pasar años, y vas a, y vas a perder una práctica, y dos, de repente tu imaginación se te va a morir, y, y vas a estar como que no saber ni qué hacer, literalmente, entonces cuando antes yo dibujaba un chingo diario, o sea, yo, yo era, yo era el huerco raro que, que en la secundaria traía su libreta, en la prepa de traía la libreta, tenía mis cuadernos encima, pero abajo tenía mi libreta de dibujo, y ni siquiera la, la libreta así tamaño, libreta normal, o sea, yo tenía mi pinche aguilucho, o sea, mi grandote, el álbum de dibujo, este, yo me la vivía dibujando, era lo que me gustaba, pero en el momento en el que pensé, ay, tal vez yo podría, que no sé qué, porque también me tocó esa época, y, pues no, o sea, ni, realmente, no piensen en eso, piensen más en, si tienes un, algo que te apasiona, porque te gusta, hazlo por eso, no lo hagas, porque lo vas a monetizar, si, si lo haces muy bien, y la gente lo conoce, y te dan dinero por ello, chingón, pero, nunca lo hagas por dinero, porque en el momento que pase eso, realmente, o sea, entonces no lo haces porque te gusta, lo haces porque quieres sacarlo en reddit, buscar una, ajá, algo rituable, y, y algo que, que hemos visto, es algo que estábamos hablando hace ratito, algo que habías mencionado, es de que muchas veces, cuando te vuelves freelancer, o te empiezas a dedicar a esto, porque te gusta, dejas de hacerlo porque te gusta, y algo, yo estudié, o sea, estuve estudiando diseño gráfico, no terminé la carrera, pero si estuve estudiando diseño, y algo que aprendí ahí, es de que por lo general, cuando dibujas, o cuando haces diseños, no son para ti, tú no vas a dibujar lo que te gusta, vas, te vas a dibujar, lo que el cliente te pide, y puede ser que a ti te encante un diseño, pero si el cliente quiere, una porquería, pues va a ser ese mijo, o sea, no te queda de otra, aunque tú digas, chale, no le voy a poner mi nombre a esto, porque qué, qué puta pena, este, pero la verdad, este, sí, o sea, así es este pedo, haz las cosas porque te gustan, no porque te van a pagar, porque cuando te pagan, no vas a estar haciendo exactamente lo que tú quieres, o sea, sí, claro, o sea, igual no quiere decir que no disfrutes de hacer algo que te pide, pero, de primera instancia, sobre todo en la época en la que estás en desarrollo y aprendizaje, no lo hagas por dinero, ya una vez que lo domines muy bien, y que no importe de lo, el humor que tengas, te salga bien, este, entonces, ya, si quieres, monetízalo, pero mientras, domínalo primero y ya después preocúpate por lo demás, personalmente, es como algo que a mí me pasó, yo la cagué en ese sentido, la cagué en la escritura, la cagué en la, en el dibujo, y, por lo menos, no siento que la he cagado con, con este, con el juego, porque, pues, ese lo hacía por proyecto, literalmente, por puro orgullo, entonces, no era tanto para monetizarlo, entonces, creo que fue por eso que no, no se me murió tanto eso, nada más que, no he encontrado, realmente la herramienta, con la que quiero hacerlo, este, pero, ahí, me puedo, apoyar un poquito con las tecnologías nuevas, y en el caso de, una nueva pasión que descubrí, el, ah, ¿cómo se llama en inglés? se llama, el crochet, el crochet, el, ¿cómo se llama? el tejer con gancho, de hecho, lo descubrí, lo descubrí hace como dos semanas, este, no, no me he puesto otra vez a tejer, porque realmente, o sea, si no he tenido mucho tiempo, pero, íbamos a, me encanta porque, Edith, nos hizo una cita, en un lugar que hacen manualidades, y decía, no, es que vamos a hacer unos fantasmitas, y yo dije, ah, pues qué padre, ¿no? vamos a hacer unos fantasmitas, y cuando voy viendo el, el, la, el estambre, y yo me quedo así en plan de, hijos de su puta madre, es tejer, y yo, yo no sé tejer, y de repente veo, todo el mundo era novato, güey, o sea, había unos niños, habían una parejilla, y unas huerquitas que fueron ahí, y yo así en plan de, verga, nadie aquí tiene cara de saber tejer, este, y nos sentamos y todo el pedo, y ya cuando vi que, literalmente, cómo se hacía, yo dije, vale o madres, esto dura dos horas, en dos horas, no vamos a tener el fantasma, nadie terminó el fantasma, entonces, pero al chile, después de todo eso, sí me gustó, y personalmente, algo que, que sé, que se me da bien, son las manualidades, entonces, puta, yo andaba como un niño, un niño feliz, ahí con su juguete, yo andaba ahí tejiendo, como, y pues nada, descubrí que me gustaba, el tejer con ganchos, así que, pues, prueben cosas nuevas, al chile, sí, puede que encuentren algo, que les encante, y que se sientan, como pinche huarco, en dulcería, creo que al fin y al cabo, el hecho de que la pasión, tu pasión, no la, o sea, siempre se da tiempo, de encontrar tus diferentes pasiones, sí, de hecho, no, no piensen que solamente suena, busquen y van a ver, que tienen más, por lo general, tenemos más de una cosa, sobre todo, busca algo que, que más o menos, se te dé bien, rápido, o que sientas, que puedes aprenderlo, bien, este, si, si te emociona, cuando lo estás haciendo, si, si, de hecho, te diviertes, o sea, te estás riendo, cuando te equivocas, sabes que ahí estás bien, o sea, sabes que ahí encontraste algo, algo interesante, pero sí, y nunca se frustran demasiado, porque mi miedito era que, edit luego, si se frustran un poquito, si, 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 como se llama, si algo no le sale a la primera, pero creo que ya, ya se ha vuelto mucho más paciente, pero antes, entonces yo no sabía, si, o sea, yo veía que no le estaba saliendo, yo estaba en plan de, verga, güey, te va a poner de malas, y, y, uno sabe que, happy waifu, happy life, sí, entonces, pues, yo le digo, de todos modos, este, perdón que te interrumpa, nada más para, recomendar, yo de todos modos, ya saben que, Axel, Puig Vlogs, en, en YouTube, este, Twix and Action Lucky 96, y en Instagram, como Axel Lucky 1996, ahí pueden encontrar toda la información, de los extremos que sacamos, este, igual, si tuviera que dar una conclusión, Es el hecho de que pues Los miedos de adultos A veces dan más miedos de Niños, aunque a veces tal vez para los niños No den tanto miedo No le pasen sus miedos de adultos a los niños No, no, por favor, no, por favor Pues chicos Ya se acabó la cerveza, ya no hay más cigarros Y pues aquí se rompió una jerga Y todo el mundo nos vamos a la Chicos, nos vemos probablemente Mañana con un video más Ya chicanos en las redes sociales A Chocolatero Ya saben, Shari no Shari no con todas las redes sociales Tanto en Instagram como lo que es Facebook Como lo que es Twitch Entonces chicos, los quiero un chingo Nos vemos, bye A ver, a what